El sistema Supervenom de Marvel 281 después de decir esto, Menran hizo una pausa nuevamente y luego continuó. De hecho, no hay nada de malo en el punto de vista de Rogers, porque estás tratando con las Naciones Unidas, pero las personas que dirigen las Naciones Unidas tienen sus propios motivos y propósitos, y estas cosas cambiarán. No todos son tan imparciales y desinteresados como los Vengadores, dispuestos a luchar para proteger el mundo y sacrificar sus vidas por la justicia. Ninguno de ustedes se equivoca con diferentes puntos de vista sobre el acuerdo, son solo diferentes posiciones e ideas. Al escuchar las palabras de Menran, Tony también suspiró y dijo, pero somos Vengadores, podemos entender a Rogers, pero la gente de las Naciones Unidas y otros países no lo entenderán. Y como figuras públicas, lo que más necesitamos es la comprensión y el apoyo del público. Al escuchar las palabras de Tony, Menran también dio un paso adelante y le dio una palmada en el hombro y dijo, aún hay tiempo, también puedes intentar persuadirlo, si puedes hablar abierta y claramente, tal vez él también pueda entender. Duende Verde y yo hemos estado molestando aquí durante mucho tiempo, así que no seguiré molestándote. Después de eso, Menran caminó hacia Harry y le hizo un gesto para que se pusiera de pie también, la discusión aquí en Los Vengadores casi había terminado y era hora de que regresaran a su base. Justo cuando estaban a punto de irse, Tony los detuvo nuevamente. Espera un minuto, puede que tenga algo que preguntarte. Al escuchar las palabras de Tony, Menran también se dio la vuelta de inmediato y preguntó, ¿qué pasó? Al escuchar la pregunta de Menran, Tony dudó de repente de nuevo y, finalmente, después de luchar durante unos segundos, miró a Wanda y dijo en tono de disculpa. Lo siento, niña, todos sabemos que no te culpamos por los eventos recientes, pero debido a que la situación actual es más especial, es posible que debas quedarte en la base por un tiempo. Originalmente, quería que te quedaras aquí por un tiempo, pero después de ver al señor malvado ahora mismo, creo que podrías ir a la base de la Alianza de las Seis Estrellas por un tiempo. De esa manera no te sientes encerrado ni castigado, y hemos cumplido con lo que nos pidió el secretario de Estado. Al escuchar las palabras de Tony, Wanda también asintió para mostrar comprensión, miró a todos y sonrió. Entiendo, esta debería ser la negociación y el compromiso con el gobierno que acabo de mencionar. Después de hablar, miró a Menran con cierta moderación y dijo. Por supuesto, este asunto aún depende de la opinión del señor fantasma malvado, de hecho, puedo ir a cualquier parte. Aunque todavía tenía cierta moderación frente a los espíritus malignos, ella todavía estaba dispuesta a visitar la base de la Alianza de las Seis Estrellas antes que quedarse en esta base de los Vengadores que podría estar vacía, después de todo, estaba a rir algunos fantasmas que habían charlado con ella antes. Y la última vez, los fantasmas también le mencionaron que la Alianza de las Seis Estrellas planeaba establecer una nueva base, y cuando terminaran, también eran bienvenidos a ir y echar un vistazo. Aunque el motivo para ir allí esta vez no es particularmente bueno, también es bueno tener esta oportunidad de dar una vuelta. Aunque a Wanda no le importó nada, Pietro estaba un poco preocupado después de escuchar las palabras de Tongli y Wanda. Después de todo, la fuerte fuerza y el estilo cruel del fantasma malvado le han dejado una profunda impresión, y aunque ahora todos son amigos en el mismo frente, todavía no puede dejar ir a Wanda. Pensando en esto, también giró la cabeza para mirar a Wanda sentada a su lado, y Wanda leyó su significado de los ojos de los dos mirándose. Vi a Wanda sonreírle y asintió con la cabeza para señalar que no importaba, después de todo, él tenía cierta responsabilidad por las cosas sobre Wilnia y Lavos, por lo que aceptaría cualquier arreglo que tuviera ahora. Después de ver la expresión silenciosa de Wanda, Pietro se tragó las palabras de su boca. En los pocos segundos que se comunicaron, Arry, que estaba de pie detrás del lado de Menran, también tocó frenéticamente la espalda de Menran y le hizo una señal donde no podían ver. Sintiendo las acciones de Arry, Menran también entendió lo que quería decir en su corazón, después de todo, la oportunidad de enviarlo a la puerta era simplemente que los cielos lo favorecían, y si aprovechaba esta oportunidad, tal vez su relación con Wanda podría ir más allá. De hecho, incluso si Arry no le hiciera una señal, Menran definitivamente no dejaría pasar esta oportunidad. Después de todo, ¿cómo podría soltar la cadena cuando estaba relacionada con la vida feliz de su hermano? Es solo que no puede mostrar demasiado entusiasmo y entusiasmo, de lo contrario, esto será un poco demasiado extraño y extraño a los ojos de los vengadores. Vi a Menran levantar la mano y toser levemente, y luego les dijo a Tongli y Wanda, no se preocupen, la alianza de las seis estrellas les da la bienvenida a todos para que vengan a nuestra base como invitados. Te íbamos a invitar a una fiesta en nuestra casa, pero has estado ocupado hace un tiempo y ahora de repente te encuentras con estas cosas. Esta vez, solo llevaré a Wanda a nuestra casa por un tiempo, y eres bienvenido a festejar con nosotros después de que hayas llegado a un acuerdo. Después de decir estas palabras, Menran también pudo sentir claramente que Arry, que estaba señalando detrás de él, también se calmó. Aunque Arry no cambió a los ojos de los demás, Menran pudo sentir claramente que Arry, que estaba de pie junto a él, estaba lleno de un sentimiento de felicidad y felicidad. Esto es lo que se siente estar enamorado, es tan bueno Wen y yo éramos así en ese entonces, y es realmente nostálgico pensar en ello ahora, mirando. Al ver la aparición de Arry, Menran no pudo evitar pensar en secreto en su corazón. Al escuchar la respuesta de Menran, Tongli también sonrió y dijo. Está bien, entonces reservaremos una fiesta primero, tienes que prepararte bien, después de todo, mis requisitos para la fiesta son muy altos. Al escuchar las palabras de Tongli, Menran también dijo de inmediato. Creo que definitivamente no te decepcionaré, pero definitivamente no habrá mucha gente, y no habrá varias bellezas que esperas, después de todo, el tema de la fiesta son máscaras y maquillaje. Al escuchar las palabras de Menran, Tongli también respondió. Qué tipo de mujeres hermosas, ya no me gustan estas desde hace mucho tiempo, pero las máscaras y el maquillaje son bastante interesantes. Después de finalmente conversar con Tongli, Menran dejó la base de los Vengadores con Arry, que estaba tranquilo en la superficie pero emocionado en su corazón, y Wanda, que todavía estaba un poco contenida. En un mercado de Bucharest, Rumanía, un hombre con sombrero y aspecto de hombre ajado le habla en rumano a un tendero y le compra los platos que necesita. El ala de su sombrero estaba tan baja que casi le cubría los ojos y la barba de su rostro no estaba bien cuidada, lo que le daba un aspecto un poco descuidado y con vicisitudes. Con su mano izquierda enguantada, agarró algunas ciruelas de la canasta que tenía frente a él, las miró más de cerca y luego le preguntó al comerciante que vendía las mercancías. ¿Esto, qué te parece? ¿No es, fresco? El comerciante vio que estaba interesado en comprar y promocionó vigorosamente. Lo recogí del huerto temprano en la mañana, es absolutamente fresco. Y mis ciruelas son variedades optimizadas, garantizadas para estar llenas, de sabor refrescante, dulces pero no grasosas, muy refrescantes, definitivamente no te arrepentirás después de volver a comprarlas. El hombre robusto también estaba un poco confundido cuando escuchó la serie de discursos de venta del dueño del puesto, y con su rumano desconocido, sólo pudo ayudar a comprender la larga y rápida lista de palabras de venta a través de las expresiones y movimientos del dueño del puesto. Uh, entonces quiero seis de esto. Dijo el hombre mientras recogía seis ciruelas y se las entregaba al dueño del puesto. El dueño del puesto también estaba muy contento de ver el negocio cerrado, aunque sólo se vendieron seis, pero estaba seguro de que todos los que compraron sus ciruelas se convertirían en clientes habituales. Tres leí en total. El dueño del puesto envolvió rápidamente seis ciruelas y se las entregó al hombre. Está bien, tres leí, para ti, gracias. Después de escuchar las palabras del dueño del puesto, el hombre también contó el cambio en su mano y luego se lo entregó al dueño del puesto después de asegurarse de que no había ningún problema con la cantidad. De nada, eres bienvenido a venir a menudo. Al escuchar el agradecimiento del hombre, el dueño del puesto también le dijo con una sonrisa. Después de comprar las ciruelas, el hombre continuó deambulando por el mercado, comprando otros platos que necesitaba. Al mismo tiempo, un hombre de apariencia normal estaba sentado no muy lejos tomando café, y aunque sostenía el periódico en su mano, sus ojos nunca dejaron al hombre que deambulaba por el mercado. Jefe, el objetivo está deambulando por el mercado como de costumbre, y la acción está lista para comenzar. El hombre que tomaba café se tocó la oreja disimuladamente y luego le susurró a la persona del otro lado del auricular. Al escuchar el informe del hombre, una voz masculina también vino del otro lado del auricular. Continúe mirando en cualquier momento para informar, que los demás también se animen, no deja que él te descubra y no lo pierdas. Entendido. Después de escuchar la orden en el auricular, el hombre que estaba bebiendo café también respondió suavemente. Y luego volvió a su trabajo. El hombre que lo acechaba era Rumlow, el subordinado de Crossbone, y el hombre fuerte con sombrero que estaba siendo perseguido era, por supuesto, el soldado del invierno. Barnes. Barnes escapó del control de Hydra después de obtener información sobre los eventos planeados, y pareció recordar algo después de luchar contra el Capitán Rogers. Con tales dudas en mente, entró al museo, donde aprendió sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial y los comandos audadores, y también supo qué tipo de persona era. Luego se escabulló de los Estados Unidos a Rumanía en Europa y se instaló en su capital, Bucharest. Bucky eligió este lugar por dos razones, la primera es que está lejos de esas regiones y países extremadamente desarrollados, pero al mismo tiempo el nivel de desarrollo no es muy atrasado, lo que es más adecuado para su vida aislada. El segundo punto está realmente relacionado con el punto anterior, porque en esta parte de Europa, la Bucharest rumana se considera la zona de menor consumo, y vivir aquí no será muy estresante, después de todo, ahora es un fugitivo notorio y famoso, es decir, no tiene trabajo y no puede ser demasiado concienzudo. Se recluyó aquí después de que se rompiera el plan de introspección de Hydra, pensando que se desconocía su paradero, pero no sabía que los crossbones que escaparon de Schielde estaban muy conscientes de su escape y anormalidad. Después de intentar por todas las formas posibles encontrar su paradero, crossbones comenzó a hacer arreglos para que la gente lo siguiera. Crossbones conocía las habilidades del guerrero del invierno, y también sabía que con su fuerza actual, no había forma de recapturarlo y lavarle el cerebro. Entonces solo puede usar el método más estúpido, es decir, dejar que sus hombres lo sigan por turnos, de modo que, aunque no pueda controlar a Bucky ahora, al menos pueda saber su paradero en cualquier momento en caso de que lo necesite más adelante. Al igual que ahora, la preparación manual que hizo de antemano se puede utilizar de inmediato. Después de que Crossbones y el monstruo llegan a un acuerdo para cooperar juntos, el monstruo también le explica a Crossbones la importancia de Bucky, el guerrero del invierno no solo es una moneda de cambio importante contra Rogers, sino que también está vagamente vinculado a Tony Stark. La razón por la que sabía esto era porque el monstruo había encontrado al oficial que controlaba el libro de códigos del soldado del invierno antes de cooperar con Crossbones, y el resto de la información también fue sacada de la boca del oficial. Al final, no pudo obtener esta parte de la información por completo, principalmente porque la boca del oficial era demasiado sólida y preferiría morir antes que revelar esta importante noticia. Este hombre eligió decididamente renunciar a su vida después de que el monstruo lo amenazara con su vida y usó su muerte para mantener este secreto. Por lo tanto, el monstruo sólo puede adivinar cómo obtener toda la información de los pocos mensajes útiles que fueron sacados a la luz cuando el oficial no estaba muerto antes. Se estima que la inteligencia completa sólo se conocerá después de que capturen a Bucky, y según el análisis de la información fragmentaria revelada por el oficial de huesos duros, el monstruo puede saber vagamente que la información que desea parece estar oculta en la cabeza del soldado del invierno a Barnes. Parecía haber algún secreto escondido en su informe de misión, y era tan crítico que el último oficial con el cual él no preferiría morir antes que contarlo. El plan para el monstruo y Crossbones ahora está listo, y la figura clave, el guerrero del invierno, está en su lugar, por lo que hoy es el momento de capturar a Barnes. Después de un período tan largo de vigilancia y seguimiento, Crossbones finalmente puede poner al soldado del invierno en sus manos. Después de todo, es un gran desperdicio para un agente perfecto con tanta fuerza y rica experiencia deambular afuera todo el día de esta manera. Pero afortunadamente, ahora que ha llegado a una cooperación con el monstruo, este recurso finalmente se puede utilizar, en lugar de quedarse inactivo aquí. Mientras deambulaba por el mercado, Bucky no tenía idea de que se había convertido en un pájaro ignorante que estaba cayendo en la trampa, y todavía disfrutaba de esta vida monótona pero pacífica como siempre. Justo cuando llevaba los platos al callejón donde estaba a punto de llegar a casa, finalmente sintió que alguien lo seguía con malas intenciones. Después de sentir esta situación, Bucky primero se quitó los guantes de su mano derecha, y luego lentamente se quitó los guantes de su mano izquierda con su mano derecha, mientras suspiraba. Oye Tilde ¿por qué los días tranquilos siempre no duran mucho? Siempre tengo que luchar, 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 si tomas la iniciativa de salir ahora, puedo prometerte que golpearás suavemente por un tiempo, al menos salvarás tu vida. Cuando Bucky terminó de hablar, el guante de su mano izquierda se había quitado por completo, revelando el brazo de metal plateado con una estrella roja de cinco puntas en su hombro. No mucho después de que cayeran sus palabras, algunas figuras entraron por ambos lados del callejón. Los hombres del lado oeste estaban liderados por un extraño hombre fuertemente armado con una máscara de metal en la cara y una cruz blanca dibujada en ella. La gente del lado oeste estaba liderada por un hombre guapo con un traje blanco y gafas de alambre dorado. Al mirar a los enemigos que se acercaban por ambos lados, Bucky también dijo con voz profunda. Realmente hay cada vez más bichos raros en este mundo. Crossbone miró a Bucky, que poco a poco se puso en guardia, y de repente sonrió feo. Parece que este corto período de vida tranquila ha hecho que tu estado de alerta baje mucho. Mi gente ha estado observando cada uno de tus movimientos, pero no te enteraste hasta ahora. Si tu actuación es así, entonces estaré un poco decepcionado, después de todo, todavía quiero que cargues con mi enojo por tu buen hermano. Este estado no está bien. Al escuchar las palabras de Crossbones, Bucky también dijo con voz profunda. No sé qué tipo de pedo estás jugando, espero que puedas ser tan feliz más tarde. Después de decir eso, corrió en dirección a Crossbone, y justo cuando Crossbone y sus hombres pensaron que Bucky iba a pelear con ellos directamente, Bucky se detuvo de repente y luego golpeó la pared a su lado con su brazo de metal. ¡Bum! ¡Clic clic clic! Con un gran rugido y el clic del agrietamiento de la pared, la pared que fue bombardeada por Bucky con su puño de hierro también se derrumbó de repente, y las piedras que la pared rompió de repente comenzaron a estrellarse contra Crossbones y los demás. Al ver este cambio, Crossbone y sus hombres también se apresuraron a hacer frente a los escombros que caían. El brazo de Crossbones estaba equipado con dos puños que parecían una armadura esquelética externa, y golpeó la grava que caía una tras otra, y luego todas explotaron en finos guijarros. Aunque Crossbone tiene un equipo de alta tecnología, su gente común no tiene tanta suerte. A excepción de algunos afortunados que esquivaron los escombros por su propia posición, el resto fue aplastado por estos enormes escombros y luego sufrió más o menos algún daño. Incluso algunas personas fueron golpeadas directamente en la cabeza y murieron en el acto, o algunas personas fueron aplastadas y se rompieron los huesos y resultaron gravemente heridas, y por un tiempo la brecha entre la gente común y Bucky y Crossbone se reflejó vívidamente. Crossbone también escuchó gritos que venían detrás de él, pero no tuvo tiempo de preocuparse por la situación de sus hombres ahora. Justo cuando estaba rompiendo los escombros frente a él en pequeñas piedras, Bucky, el iniciador del muro destrozado, ya se había precipitado frente a él. Bucky levantó directamente su puño de hierro y se lanzó hacia la máscara negra que llevaba Crossbone. Al ver esto, Crossbone también cruzó apresuradamente los brazos con una armadura de esqueleto externa frente a él, y luego resistió este poderoso puño de hierro. ¡Bang! ¡Click! El puño de hierro de Bucky agrietó directamente la armadura después de bombardear la armadura de Crossbone. Al ver esta escena, Crossbone no pudo evitar sentirse asustado por el poder de Bucky, si este golpe lo golpeara directamente en la cara, definitivamente no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir. Crossbone aprovechó el poder de este golpe para retroceder una corta distancia. Después de salir a una distancia segura, también jadeó, miró al monstruo y a los demás no muy lejos, y luego dijo. ¿Estás viendo mis bromas? ¿Por qué no te ensucias las manos? Lo siento, pensé que querías darle una lección primero. Al escuchar las palabras de la intersección, el monstruo también le dijo sorprendido y rápidamente corrió hacia Bucky. Después de ver al monstruo corriendo hacia él, Bucky también repitió su viejo truco, rompiendo la pared ya inestable del costado del monstruo para retrasarlos. A juzgar por la reacción de los huesos cruzados a este ataque en este momento, Bucky estimó que estas personas eran similares. Al mismo tiempo que pensaba esto, vio que el monstruo solo extendió una mano frente a los escombros que caían, y luego los escombros perdieron poder como si hubieran golpeado una barrera de aire, y luego cayeron al suelo. Además, varias personas detrás del monstruo también mostraron sus diferentes físicos, y estas personas podrían tener el efecto de simplemente cruzar sus huesos con sus puños solo, rompiendo directamente la grava que caía en guijarros rotos. Después de ver esta escena, el rostro de Bucky también se puso pesado, una situación tan especial era algo en lo que no había pensado en ese momento. Bucky pensó que estos monstruos deberían ser similares a los huesos cruzados de hace un momento, pero no esperaba que la brecha entre el poder de combate de las personas de estos dos lados fuera tan grande. La demora esperada de Bucky no tuvo mucho efecto, y el monstruo se precipitó directamente frente a él con solo unos pocos pasos grandes. Esta vez no obtuvo el derecho de atacar primero, porque la mano del monstruo ya lo había abofeteado. Al ver la extraña escena de hace un momento, Bucky también supo que el hombre de traje frente a él tenía habilidades extraordinarias. Por lo tanto, cuando se enfrentó al ataque del monstruo, también hizo todo lo posible, controlando su brazo izquierdo mecánico y usando su máxima fuerza para disparar hacia el enemigo frente a él. Uf. Cuando sonó el sonido de romper el aire, el brazo izquierdo de Bucky se lanzó hacia el monstruo con un poder incomparable, pero el rostro del monstruo no cambió después de ver este puño de hierro. Siempre tiene una leve sonrisa en su rostro y, aunque parece muy educado, siempre le da a la gente un muy mal presentimiento. Lo vi cruzar las manos frente a él, y luego el puño de Bucky se detuvo de repente a 10 centímetros de él como una roca que cae hace un momento. Debido a que esta vez sintió esta extraña escena a través de sus propios puños, Bucky también notó algo diferente de lo que esperaba. Originalmente pensó que esas rocas que caían estaban bloqueadas por una pared invisible, pero lo entendió a través de este golpe ahora. Resultó que no había una pared invisible frente al hombre de traje, sino que todo el poder, ya fueran piedras que caían a puños, perderían repentinamente toda la energía cinética después de llegar a 10 centímetros de él. ¿Sorprendido? Lo mejor está por venir. Al ver los ojos muy abiertos de Bucky, el monstruo también curvó las comisuras de su boca y le sonrió con malicia. Antes de que Bucky pudiera responder a algo, el siguiente ataque del monstruo estalló de inmediato. Vi que su pierna derecha sobresalía rápidamente y la libélula pateó a Bucky como si fuera agua. Al ver esto, Bucky retiró apresuradamente los brazos y luego bajó su brazo izquierdo de cero hacia abajo para bloquear el ataque del monstruo. Ya estaba preparado para lastimarse, pero no esperaba que la fuerza que venía de la pierna derecha del monstruo no fuera muy grande. Bloqueó fácilmente el ataque del monstruo solo con su brazo izquierdo. Aunque Bucky estaba desconcertado, su instinto de lucha lo hizo inmediatamente listo para contraatacar. Justo cuando estaba a punto de lanzar un contraataque, una fuerza enorme vino repentinamente del pie que pisó su brazo izquierdo de acero. Esta fuerza repentina se precipitó, pateando directamente a Bucky fuera de la distancia y luego haciendo que se estrellara directamente contra las ruinas de la pared que se había convertido en una pila de... Después de hacer todo esto, el monstruo también revoloteó hasta el suelo, se quedó quieto, sacó un pañuelo y comenzó a limpiarse los ojos, y el viaje de regreso de la batalla solo hizo que cayera algo de polvo sobre sus gafas. Eres un tipo tan desagradable, ¿por qué no puedes luchar con pulcritud? Tienes que destrozarlo todo y ensuciarme la ropa y el cabello. Mientras el monstruo le hablaba a Bucky, que había caído en las ruinas, arrojó su pañuelo lustrado de gafas al suelo y luego sacudió suavemente el polvo de su ropa. Mientras hablaba, Bucky, que había caído en los escombros, apartó los escombros sobre su cabeza y recuperó el equilibrio en la calle. Parecía mucho más avergonzado que un monstruo, y su cuerpo y cabello estaban cubiertos de polvo al excavar en las ruinas. El buen sombrero que había usado en la cabeza faltaba, y su rostro estaba cortado con escombros y barras de acero de las ruinas. Además, lo que es aún más exagerado es su brazo izquierdo, y vi una marca de huella poco profunda en el antebrazo de su brazo de metal. Esta huella no es muy grande, solo la mitad de la suela, que es la marca que dejó el ataque que acaba de defenderse del monstruo. M. Bucky también escupió al suelo después de ver la condición de su brazo derecho, y luego regañó fríamente al monstruo de traje. Justo después de que terminó de hablar, de repente sintió un indicio de amenaza que venía detrás de él. Sintiendo esto, Bucky rápidamente esquivó hacia un lado con sus instintos de lucha instintivos, y luego se dio la vuelta y bloqueó con su brazo izquierdo de metal. Dim-don. Tintineo. Tintineo. Varias balas de cobre amarillo fueron bloqueadas por el brazo de metal de Bucky, y luego cayó al suelo desplomándose. Al mismo tiempo, varias balas también se dispararon en dirección al monstruo, pero todas fueron bloqueadas por él ligeramente. No sé si las balas disparadas al monstruo se debieron a que Bucky esquivó demasiado pronto o si la persona que disparó las balas tenía la intención de disparar en esa dirección. Pensando en esto, el monstruo también levantó los ojos y miró fríamente a los huesos cruzados detrás de Bucky que sostenían un arma. M. Al ver que perdió su mano, Crossbones también arrojó enojado la pistola vacía al suelo y luego maldijo. Resultó que sólo quería aprovechar el enfrentamiento entre Bucky y el monstruo, y luego usar inesperadamente la pistola para hacer un ataque furtivo, pero no esperaba que la reacción de Bucky fuera tan rápida que se perdieran todas estas balas. Después de sentir la mirada algo fría del monstruo, Crossbones no tuvo miedo en absoluto, lo miró fijamente y dijo con frialdad. ¿Qué haces mirándome así? Si no hubiera esquivado, esas balas habrían estado sobre él, y tú tampoco saliste ileso. Al escuchar las palabras de Crossbones, el monstruo también hizo converger inmediatamente su mirada fría y luego reveló su sonrisa característica. Aunque Crossbones era muy duro, también estaba un poco peludo en su corazón después de ver la sonrisa enfermiza mostrada por el monstruo. Después de todo, la personalidad de este hombre es demasiado extraña y su fuerza es tan fuerte, realmente es inseguro de cooperar con él. Pensando en esto, el corazón de Crossbone también se hundió, y al mismo tiempo, también pensó en secreto en su corazón. Parece que mi fuerza actual es completamente incapaz de hacer frente a la situación futura, tal vez sea el momento de usar esa cosa, aunque hay un pequeño riesgo, pero en comparación con vivir así ahora, es mejor luchar directamente para vivir una vida maravillosa. Mientras pensaba en ello, Crossbone también tomó en secreto cierta determinación en su corazón. Al mismo tiempo, Bucky, que ha escapado del ataque furtivo de Crossbone, también está pensando frenéticamente. La situación actual es demasiado desfavorable para él, y el hombre de traje con habilidades extrañas por sí solo ya lo ha abrumado un poco, sin mencionar a los pocos seguidores diferentes que resultaron ilesos bajo el ataque de las rocas que caían. Tengo que correr. Después de un rápido análisis de la situación actual, Bucky también llegó rápidamente a la conclusión de que tenía que escapar. Después de sacar conclusiones, inmediatamente comenzó a actuar, afortunadamente, las paredes de ambos lados habían sido destrozadas por él, de lo contrario no tendría a dónde correr. Vi que Bucky primero agarró rápidamente algunas rocas relativamente grandes del suelo y se las arrojó al monstruo, y luego rodó por la pared y corrió hacia el callejón afuera del edificio residencial junto a él. Después de ver las piedras atacando, el monstruo también extendió inmediatamente su mano e inventó el mismo método, haciendo que estas piedras perdieran poder y cayeran al suelo. Luego miró a Bucky, que huía rápidamente, sacudió la cabeza y luego se rió con desdén. Vi que se dio la vuelta y tomó algo similar a un cañón de sus subordinados, y luego localizó a Bucky que se movía rápidamente a través del espejo de visualización, y después de hacer esto, inmediatamente apretó el gatillo del cañón. Bang! 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 Con un fuerte estallido, tres proyectiles en llama se dispararon instantáneamente desde el cañón y luego volaron rápidamente hacia Bucky, que estaba huyendo. Los tres proyectiles tenían una función de posicionamiento, por lo que volaron rápidamente tras la figura de Bucky. Bucky, que estaba huyendo, también escuchó el sonido de romperse el aire detrás de él, y agarró algo útil a su alrededor mientras corría, y luego lo arrojó detrás de él sin mirar atrás. Estos fragmentos no tuvieron el menor efecto en los proyectiles que se precipitaron detrás, y la distancia entre ellos y Bucky se acercó. Al ver que los proyectiles estaban a punto de golpearlo uno tras otro, Bucky de repente se dio la vuelta y luego golpeó el primer proyectil de un puñetazo. Luego golpeó el segundo proyectil, pero antes de que pudiera romper el segundo proyectil, el tercer proyectil lo golpeó con una aceleración repentina. Después de golpear el cuerpo de Bucky, el proyectil se deformó rápidamente en una gran red de metal fino y luego lo envolvió con fuerza. Justo cuando estaba a punto de luchar, un pequeño arco azul se iluminó de repente en la red de metal. ¡Puf! ¡Puf! ¡Ci-Ci-Ci! Con el arco latiendo y el sonido constante de la electricidad, el perfecto agente de sangre fría, el valiente soldado del invierno Barnes, cayó inconsciente. En el norte de Europa, en una base secreta bajo un edificio abandonado, un Bucky inconsciente ahora está firmemente sujeto a una silla especial. ¡Bum! Un balde de agua helada fue vertido directamente sobre su cabeza, y el frío cortante hizo que el ya inconsciente Bucky se despertara instantáneamente. Sus ojos abiertos primero estaban un poco confundidos, y luego recuperó lentamente la concentración, mirando fijamente al monstruo y las tibias cruzadas que estaban frente a él. ¡Mierda! regañó Bucky a la ligera, al ver la escena y el arreglo actuales, sabía lo que le sucedería a continuación, porque no sabía cuántas veces lo había experimentado a lo largo de los años. Es como una computadora, cada vez que las cosas en su cabeza aumentan gradualmente, y después del comienzo no es fácil de controlar, el controlador lo obligará a reiniciar, limpiar toda la información y regresar al modo de fábrica. Entonces, al mirar la imagen familiar frente a él y el taburete de la misma forma, probablemente sabía lo que sucedería a continuación. Dejen que vengan los caballos, perros. Bucky miró ferozmente al monstruo y las tibias cruzadas frente a él y dijo con frialdad. Después de escuchar su regaño, el monstruo también mostró una sonrisa enfermiza, luego caminó frente a él, puso su mano sobre su cabeza que había sido fijada por el instrumento y la acarició lentamente. Bueno, cállate, está a punto de comenzar. El monstruo susurró mientras acariciaba la cabeza de Bucky. Parece que tu pensamiento está muy activo ahora, para asegurar el efecto del control, todavía tenemos que ven a lavarte el cerebro con fuerza para vaciarte la cabeza. Después de hablar, el monstruo no esperó la respuesta de Bucky y le metió un tapón de madera en la boca. Este tapón le impide morderse la lengua por un tiempo y también le permite morder y desahogarse cuando sufre un dolor extremo por un tiempo. Después de hacer todo esto, el monstruo dio un paso atrás y saludó a los hombres que controlaban la máquina. Los subordinados que controlaban la máquina asintieron cuando vieron los movimientos del monstruo, luego comenzaron a presionar los botones de la máquina y finalmente empujaron la palanca más a la derecha hacia el frente. Cuando la palanca se empujó hacia el frente, el dispositivo fijado en la cabeza de Bucky también comenzó a funcionar, y vi que el dispositivo comenzó a liberar lentamente una pequeña corriente eléctrica para estimular su cerebro. Estos estímulos eléctricos son la fuente del dolor en este proceso y, a medida que la corriente continúa estimulando, la cabeza de Bucky duele tanto como miles de agujas pinchando por dentro. Ah. Sí. Este dolor incluso hizo que Bucky, que ya estaba mordiendo el tapón de madera en su boca, siguiera emitiendo un grito reprimido. De esta manera, el doloroso trabajo de lavado de cerebro continuó durante unos minutos antes de detenerse. Cuando terminó el lavado de cerebro, Bucky parecía haber perdido los ojos, como si se hubiera convertido en un muerto viviente, y su alma parecía haber sido succionada con el funcionamiento de la máquina en ese momento. Al ver esta escena, el monstruo que estaba de pie al costado también sacó el libro de códigos rojo que llevaba y luego gritó en voz alta de Bucky mientras miraba. 65. 0 igual 85, anhelo. 602 G8 igual 0, oxidado. 5 igual 0 4 F0 BL, ex bi. Arroba 0 A A 25 B, amanecer. 5 GL, estufa. 452 OBL, 9. 4 mayor 1 arroba mayor B0, amabilidad. Vete a casa. 1. Vagón de tren. Mientras gritaba estas palabras en ruso, el rostro de Bucky comenzó a volverse feroz y, al mismo tiempo, sus ojos se volvieron entumecidos y mecánicos. Cuando pronunció la última palabra, su rostro se había vuelto inexpresivo e imperturbable. Mirando al guerrero de invierno, que había sido reiniciado y activado, el monstruo también le dijo en ruso. 4 arroba 0 2 AB 2 C 9, A. 40 B, hola, soldado. Al escuchar el saludo del monstruo en ruso, Bucky también respondió rápidamente en ruso. Mayor B mayor 2 A. 54 20 BL 20 H 8 8 igual A barroba C 2 puntos F 8 O, dispuesto a obedecer tus instrucciones. Al ver que Bucky había sido completamente activado, el corazón del monstruo se emocionó en secreto. Solo déjame ver qué secretos estás escondiendo. Luego cerró el libro de códigos e instruyó al entumecido Bucky. Informe de misión, palabra clave, Tony Stark. Rogers no sabe qué le pasó a su buen hermano Bucky, y está sentado en la iglesia donde está Paije. El funeral se lleva a cabo con tristeza, y él ha estado ayudando a preparar el funeral de Paije durante los últimos dos días. El sacerdote en el escenario había terminado una larga lista de panegíricos, y luego presentó con palabras normales. A continuación, quiero invitar a Sharon. Carter subió al escenario y dijo algunas palabras. Mientras sus palabras caían, una joven de cabello rubio también caminó lentamente hacia el escenario con el micrófono a un lado. Después de que subió al escenario, miró profundamente a Rogers, que estaba sentado en la primera fila. En ese momento, Rogers no notó su mirada porque mantuvo la cabeza gacha, hasta que Sam, que estaba sentado a su lado, lo empujó con el codo y levantó la cabeza para mirar a la joven en el escenario. Rogers, que miró hacia arriba, estaba en el escenario con Sharon. Carter lo miró a los ojos. Sharon. Carter y Rogers se miraron por un momento, luego se giraron para mirar a los demás que estaban sentados abajo para la boda y luego hablaron en voz alta. Margaret Carter es más conocida como la fundadora de Shell, pero para mí, ella es solo mi tía Page. Hay una fotografía en su oficina de ella parada al lado de Kennedy. Cuando era niña, esta imagen me hacía sentir muy bien, pero también era mucha presión, así que nunca le dije a la gente que éramos parientes. Una vez le pregunté cómo se convirtió en una diplomática y espía exitosa en una era de discriminación contra las mujeres. Ella me respondió que si puedes comprometerte, lo harás, y si no puedes, te mantendrás firme en tu opinión. Hablando de eso, Sharon. Los ojos de Carter se posaron nuevamente en Rogers. Rogers también la estaba mirando en ese momento, y los dos se miraron así, Sharon. Carter continuó con las siguientes palabras. Incluso si todos a tu alrededor tienen razón, incluso si todo el mundo te dice que te apartes del camino, tienes que quedarte quieto como un árbol y mirarlos a los ojos y decir, No, quítate del camino. Rogers miró a Sharon. Los ojos de Carter, al escuchar estas palabras, incluso tuvieron algunas alucinaciones, como si no fuera Sharon quien estaba parada en el escenario. Carter, sino su amada Paije. En ese momento, Paije pareció pararse frente a él y mirarlo a los ojos, diciéndole que creyera firmemente en sus creencias internas. Después del funeral, los invitados en la iglesia se dispersaron gradualmente, y Rogers se quedó solo en la solemne iglesia mirando las fotos en blanco y negro frente a él. La foto en blanco y negro de Paije es exactamente de lo que estaba más orgullosa cuando era más joven. Llevaba un uniforme militar, entrecerrando los ojos a la distancia y con una leve sonrisa en su rostro, se veía tan segura y hermosa. Como una rosa silvestre que florece sola, es hermosa y llena de espinas, mostrando con orgullo su excelente habilidad a los demás. Al igual que Sharon. Como acaba de decir Carter, en esa era de discriminación y opresión de las mujeres, Paije creó su propio mundo como un hombre fuerte en el ejército y la política donde los hombres eran desenfrenados. Mientras Rogers se quedó allí mirando la foto y se quedó atónito, Natasha abrió la puerta de la iglesia y entró lentamente. Llevaba un vestido negro, solemne y hermoso, y su largo cabello burdeo sondeaba levemente, agregando una elegancia segura al rostro encantador y delicado de Natasha. Al oír pasos, Rogers también se retractó de sus pensamientos y se volvió para mirar la puerta de la iglesia. Después de ver que era Natasha, Rogers también se inclinó de lado en el banco de madera junto a él. Cuando me descongelaron, pensé que todos los que alguna vez conocí estaban muertos. Me sentí muy aliviado al descubrir que Paije todavía estaba viva, y aunque perdí mi cita, al menos pude disculparme con ella en persona. Al escuchar las palabras de Rogers, Natasha también lo miró y lo consoló. Creo que esto también es cierto para ella, y será muy reconfortante para ella que todavía estés vivo. Al escuchar lo que dijo Natasha, Rogers también asintió levemente y luego, después de un momento de silencio, preguntó sin rodeos. ¿Quién ha decidido firmar el acuerdo? Al escuchar las palabras de Rogers, Natasha también respondió de inmediato. Tony y Rod, Wanda y Pietro también tienen la intención de firmar el acuerdo, pero ahora siguen siendo inmigrantes ilegales, por lo que la firma sólo puede suspenderse. Al escuchar las palabras de Natasha, Rogers también preguntó. ¿Qué pasa con Barton y Banner? Natasha escuchó esto y respondió. Barton ya había decidido retirarse antes, y el Dr. Banner también decidió retirarse después de pensarlo, y todavía prefiere quedarse en el laboratorio que luchar y matar. Después de responder la pregunta de Rogers, Natasha continuó diciéndole. Voy a Viena para asistir a la firma del acuerdo, y todavía hay muchos asientos vacíos en el avión. Rogers no respondió después de escuchar la invitación de Natasha, sólo suspiró suavemente. Al ver la apariencia de Rogers, Natasha también continuó. Steve, el mejor camino no es necesariamente el camino equivocado, lo más importante es que todos nos unamos, y no importa qué forma adopte. Entonces, ¿qué vamos a renunciar a cambio de eso? Rogers miró a Natasha a los ojos y dijo. Lo siento, Natasha, no puedo firmar. Aunque antes tenía sus propias ideas, todavía estaba un poco indeciso, pero después de este funeral, había reafirmado su mente. Como dijo Kaige, incluso si todos los que te rodean tienen razón, incluso si todo el mundo te dice que te apartes del camino, no, debes mantenerte firme como un árbol y decirles que no, eres tú quien debe apartarse del camino. Al ver la mirada determinada de Rogers, Natasha también dijo. Sé lo que piensas. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí ahora? Rogers también dijo cuando escuchó esto. Natasha miró a Rogers a los ojos después de escuchar las palabras de Rogers y dijo. No quiero que estés aquí solo. Después de eso, Natasha se acercó a Rogers y luego lo abrazó con fuerza. Rogers también abrazó a Natasha y luego le susurró. Gracias. Realmente necesita un abrazo ahora mismo y estos dos días han sido terribles para él. Primero fue responsable ante el mundo de llevar a cabo la misión, luego tuvo un desacuerdo con sus compañeros de equipo debido al acuerdo, y finalmente su amada Paige murió hace unos días. El estado de ánimo de Rogers nunca ha mejorado en los últimos días, pero ha estado cayendo, cayendo, cayendo. Hasta hoy escucho el discurso de Sharon Carter, y ahora el abrazo de Natasha, Rogers sintió gradualmente que había recuperado su fuerza y fortalecido su corazón. Después de un momento de abrazos, Rogers también escoltó a Natasha fuera de la iglesia y la vio subir al auto hacia el aeropuerto. Después de un período de vuelo, Natasha también llegó a Viena, donde se firmó el acuerdo de Wilnia. En este momento, el edificio donde se llevará a cabo la reunión ya está lleno de peatones animados y medios de comunicación y periodistas de varios periódicos nacionales. Después de todo, esta reunión no sólo involucró a 117 países, sino que también tuvo una estrecha relación con el grupo heroico mundialmente famoso Avengers. Composiciones tan complejas y temas tan llamativos son sin duda los favoritos de los periodistas y reporteros de los medios de comunicación. Por lo tanto, lo que ocurra aquí hoy puede propagarse a cualquier rincón del mundo a la mayor velocidad, ante las narices de cada 7 mil millones de personas en todo el mundo. Natasha ya había llegado al lugar en ese momento, y el personal a su lado le estaba pidiendo que firmara un documento. Después de que terminó de firmar, de repente se escuchó una voz masculina gruesa desde un costado. Parece que ninguno de los dos está acostumbrado a la atención del público. Natasha siguió la voz y vio a un hombre de piel oscura contraje mirándolo con una sonrisa. En el momento en que vio a este hombre, Natasha reconoció su identidad, este hombre es el príncipe de Wakanda, el próximo rey. En el accidente de Lagos hace algún tiempo, 11 habitantes de Wakanda murieron inesperadamente, y su rey Chaka también condenó de inmediato las acciones de los vengadores, y también propuso que se restringiera a los vengadores. Al formular el acuerdo de Winnie y presionar a los vengadores para que firmaran el acuerdo, el rey Chaka de Wakanda también hizo muchos esfuerzos. Al escuchar las palabras de Chaya, Natasha también giró la cabeza y respondió con una sonrisa. Bueno, ser notado a veces no es algo bueno. Al escuchar la respuesta de Natasha, Chaya también asintió y dijo. Por lo que puedo ver, tu desempeño hasta ahora ha sido bueno. Recordando tu última experiencia en el Congreso de los Estados Unidos, pensé que te sentirías muy incómodo en este entorno. La experiencia de la que habla Chaya en el Congreso de los Estados Unidos es la de cuando Natasha y Rogers conectaron directamente a Shiel de Hidra para eliminarlo durante el plan Insight. Después de ese incidente, el Congreso de los Estados Unidos también responsabilizó a Natasha, y Natasha no les dio la cara a esos congresistas en ese momento, sino que los reprendió directamente. Su fuerza dejó a los congresistas sin palabras por un instante, y finalmente abandonó el lugar directamente después de terminar sus palabras. Es por eso que Chaya mencionó la última reunión de Natasha hoy, porque su desempeño en la última sesión del Congreso fue muy diferente a su desempeño en Viena. Al escuchar las palabras de Chaya, Natasha también sonrió y dijo. Es cierto que no me siento particularmente cómoda hoy, pero la gente siempre crece, ¿no? Al escuchar la respuesta de Natasha, Chaya también sonrió y dijo. Solo por eso, me alegro de que esté aquí para la reunión de hoy, señora Romanov. ¿No apoya este acuerdo? Natasha también le preguntó a Chaya después de escucharlo. Chaya frunció los labios cuando escuchó esto y luego dijo. Apoyo el acuerdo, pero no estoy particularmente de acuerdo con él políticamente. Después de todo, dos personas son más eficientes que todos en esta sala. Pero ese no es el caso si estás moviendo cosas. Sin esperar a que Romanov dijera nada, el rey Chaka de Wakanda se acercó y dijo. Al ver venir al rey de Wakanda, Natasha también lo saludó con él. Después de saludar, también le dijo sinceramente a Chaka. Rey Chaka, lamento mucho lo que sucedió en Nigeria. Al escuchar la disculpa de Natasha, Chaka también asintió y dijo. Gracias, gracias por estar de acuerdo con nosotros, lamento que el capitán Rogers no haya participado en la firma del acuerdo. Yo también lo siento. Natasha también dijo cuando escuchó esto. Justo cuando varias personas se estaban comunicando, la transmisión en el lugar también sonó en ese momento. Por favor, siéntense, la conferencia comenzará ahora. Después de escuchar la transmisión, Chaya también les dijo a los dos. El futuro nos está llamando, afortunadamente, señora Romanov. Natasha asintió con la cabeza hacia los dos, luego se dio la vuelta y caminó hacia su asiento. Después de ver a Natasha regresar a su asiento, el rey Chaka también se volvió y le dio una palmada en el hombro a su hijo y sonrió. Dijiste que no te gusta la diplomacia, pero aún eres bueno en eso. Chaya sonrió avergonzado al escuchar el cumplido de su padre. Me alegro de poder ayudarte, papi, Wakanda. Chaka también estaba muy contento de ver que su hijo se estaba convirtiendo gradualmente en un heredero calificado del rey, y tocó el rostro de su hijo y le susurró. Gracias. Wakanda gracias. Wakanda. Al escuchar las palabras de su padre, Chaya también besó el dorso de la mano de su padre en respuesta. Después del intercambio entre padre e hijo, el rey Chaya fue al podio frente a su asiento para comenzar su discurso, mientras que el rey heredero Chaya se paró junto a la ventana no muy lejos y observó el discurso de su padre. Cuando el Vibran y un robado de Wakanda se usó para fabricar armas horribles, nosotros los Wakandas comenzamos a cuestionar nuestras tradiciones. Los que murieron en Nigeria eran miembros de la misión de amistad enviada por nuestro país aislado durante mucho tiempo. No daremos marcha atrás ante este lamentable acontecimiento, trabajaremos para mejorar nuestro mundo común. Estoy agradecido a los vengadores por apoyar esta propuesta, y Wakanda se enorgullece de extender una mano de paz al mundo. Justo cuando el rey Chaka de Wakanda estaba a punto de terminar su discurso, varias figuras fuertemente armadas descendieron de repente de la enorme ventana de cristal que había detrás de él. Agarrando la cuerda que colgaba encima con una mano y metralletas en la otra, los hombres comenzaron a disparar contra la multitud que se encontraba en el lugar. Bum. 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 Clic. Clic. Bum. Bum. Acompañado por el sonido de balas feroces y cristales rotos, una densa andañada de balas de ametralladoras primero destrozó el cristal del lugar y luego llovió sobre todos los que estaban en el lugar. Todos agachense rápido. Gritó Chaya cuando vio a los hombres caer fuera de la ventana de cristal. Al mismo tiempo, se apresuró hacia su padre, que estaba en el podio. Todos reaccionaron de inmediato después de escuchar su grito, y todos ingeniosamente se metieron debajo de la mesa cuando sonaron los densos disparos. Solo en este momento, el rey Chaka de Wakanda, de pie en el podio, y los fotógrafos y reporteros que estaban en el lugar transmitiendo la noticia, no tenían dónde esconderse, y se convirtieron en los principales objetivos del bombardeo tan pronto como sonaron los disparos. Chaya, que corrió hacia su padre la primera vez, no consiguió su deseo al final, solo corrió unos pasos antes de ser bloqueado por una granada que apareció de repente. El avión se estrelló frente a él y luego voló boca abajo con el rugido de la explosión. Fuera del edificio donde se celebró la reunión, los periodistas y periódicos de todo el mundo siempre estaban observando el desarrollo de la reunión arriba, por lo que también vieron esta situación repentina en primer lugar. Los varios matones armados que cayeron del cielo y los feroces disparos y el rugido también llegaron a todos los rincones del mundo a través de las cámaras de los periódicos de varios países. Todos quedaron atónitos por esta situación repentina, y nadie esperaba que unos terroristas tan arrogantes atacaran el lugar bajo la atención mundial. Debe saberse que, en respuesta a esta reunión especial e importante, las Naciones Unidas también han enviado una gran cantidad de personal armado para bloquear y defender el área circundante. Con la excepción de unos pocos periodistas a los que se les permitió ingresar al lugar, los periodistas y periódicos de otros países solo pudieron transmitir e informar de forma remota desde dos o tres cuadras del edificio. El caos en el lugar continuó y todos tenían miedo de mirar hacia arriba debido a los intensos disparos y el denso bombardeo. Si alguien se atreve a asomarse, al segundo siguiente será arrastrado por una densa corriente de balas, como los desventurados periodistas y fotógrafos que han perdido el aliento y están cubiertos de agujeros de bala. Natasa también estaba ansiosa después de encontrarse con tal situación, pero una supresión de fuego tan feroz le hizo imposible sacar la cabeza fácilmente. No fue hasta que pasaron otros treinta segundos que los intensos disparos se detuvieron lentamente y el lugar de repente quedó en silencio, como si todo lo que acababa de suceder fuera una ilusión. Después de otro minuto de silencio, todos los que estaban escondidos debajo de la mesa asomaron lentamente la cabeza para mirar la situación afuera. Además de los desafortunados periodistas y fotógrafos que no tenían donde esconderse, también había personas que se habían escondido debajo de la mesa y fueron asesinadas por las balas que perforaron la mesa. Las personas sobrevivientes miraron lentamente a su alrededor, solo para ver que el lugar ya estaba hecho un desastre en ese momento, y los terroristas que causaron todo esto ahora habían tomado un helicóptero y se habían ido de aquí. Cuando se los ve desde la distancia, parecen un pequeño punto negro en el cielo. Las personas que sobrevivieron en el lugar también salieron lentamente de debajo de la mesa después de ver esta escena. Natasha también salió de debajo de la mesa, verificando nuevamente si el enemigo se había ido por completo y si quedaba algún peligro oculto. Donde estaba el podio, el rey Chaka de Wakanda ya había pesado varios tiros y cayó débilmente al suelo. Chaya, el heredero al trono, también luchó por levantarse del suelo no muy lejos, tropezando hacia su padre. Debido a que los terroristas estaban muy cerca del lugar, la granada que acababa de explotar no lejos de Chaya era una granada explosiva en lugar de una granada de fragmentación. Después de eso, solo se sacudió por las secuelas de la explosión, y la pequeña cantidad de escombros no lo lastimó, sino que solo le cortó algunos cortes en la ropa y el cuerpo. Chaya tropezó, sacudió la cabeza confundida y luego se arrodilló junto a su padre, llamándolo. Papá. Espera, avisaré al avión de inmediato. Wakanda. Al escuchar la llamada de su hijo, el viejo rey, que ya se estaba muriendo, luchó por abrir los ojos y luego susurró. Hijo mío, más tarde, te irás, estoy solo. Wakanda, después de hablar, el viejo rey también tembló y levantó su mano derecha, tratando de pasar el anillo en su mano a Chaya. Al ver esto, Chaya también sollozó mientras sostenía la mano de su padre. El rey, no puedes llorar, Wakanda el viejo rey parpadeó pesadamente mientras le hablaba a Chaya, y en ese momento sintió que toda la fuerza de su cuerpo se retiraba, e incluso sus ojos no podían enfocar, y comenzaron a dispersarse. En ese momento, Natasa, que estaba de pie en los escalones para verificar la situación, de repente notó que había una bomba de tiempo detrás del podio cerca del borde del vidrio. En este punto, el número de la bomba de tiempo era solo quedan cinco segundos. Después de ver esto, Natasa también gritó apresuradamente. Abajo. También hay una bomba de tiempo detrás del podio. Después de escuchar el grito de Natasa, todos se arrastraron rápidamente detrás de la mesa y debajo de la silla. El viejo rey, que originalmente estaba un poco inconsciente, también volvió instantáneamente a su luz y se puso sobrio después de escuchar el grito de Natasa. Usó todas sus fuerzas para empujar a su hijo, que estaba inmerso en el dolor y la tristeza, al suelo, y luego se acostó de lado y usó su cuerpo en la dirección de la bomba. Chaya finalmente recuperó el sentido después de ser empujado por su propio padre, y miró a su padre acostado a su lado con los ojos muy abiertos. El viejo rey había agotado todas sus fuerzas después de empujar a Chaya hacia abajo, y en ese momento sus ojos habían perdido gradualmente su resplandor y sus labios temblaban levemente.como si estuviera diciendo algo. Bum un fuego feroz acompañado de un poderoso impacto vino desde detrás del viejo rey, y Chaya vio a su padre ser tragado por el fuego. Al mismo tiempo, el enorme impacto también hizo estallar los cuerpos de él y su padre en un instante, estrellándose contra el asiento de madera que ya había sido golpeado hasta convertirse en un colador. Las otras personas que no tuvieron tiempo de esconderse debajo de los asientos también fueron repentinamente expulsadas por el poderoso impacto, golpeando la pared y sin saber si estaban vivas o muertas. Todo lo que sucedió aquí hoy es tan inesperado, como el ataque sorpresa de esos terroristas y la explosión secundaria que acaba de suceder. Estos cambios inesperados no solo pusieron fin a lo que se había planeado hoy, sino que también provocaron que muchas vidas se perdieran en el desastre y muchas familias quedarán destrozadas. En la base de seis estrellas, todos los que estaban jugando felizmente también se quedaron en silencio después de ver esta noticia. Nadie esperaba que ocurriera un evento tan impactante en este momento de atención mundial, ni siquiera Men Ran. En la trama original de la película, el soldado del invierno vestido como el varón Zemo atacó la reunión. Y el ataque original no ocurrió directamente en el lugar, sino en el automóvil debajo del edificio donde se llevó a cabo la reunión. Ese automóvil tenía muchos explosivos en su interior y luego, después de la explosión, no solo interrumpió el desarrollo normal de la reunión, sino que también mató accidentalmente al rey Chaka de Wakanda, que estaba hablando. El ataque de hoy es obviamente mucho más grave que el ataque que ocurrió en la trama original, porque esos terroristas estaban directamente parados en el lugar con metralletas para disparar, por lo que es absolutamente improbable que el número de víctimas sea bajo y el impacto es mucho peor que en la trama original. Porque además de vengadores como Natasa, los participantes en la conferencia también eran líderes de alto nivel de muchos países. Entonces, este ataque terrorista no es solo un ataque, sino una provocación grave para todos los países que participan en la ceremonia de firma. En la trama original, el varón Zemo hizo esto porque los vengadores mataron a su esposa e hijos durante el tiempo de batalla entre Sokvia y Ultron, por lo que quería difamar a Buki y usar esto para provocar un enfrentamiento entre el Capitán América y Tonly. En el mundo donde vive Menran, los vengadores, la alianza de las seis estrellas y Ultron no están en Sokvia en absoluto, ni matarán indirectamente a la esposa y los hijos del varón Zemo como en la trama original. Entonces, ¿cuál es exactamente la causa del ataque de hoy? ¿Qué tipo de trasfondo se esconde? Menran no sabía estas cosas en absoluto. ¿Podría ser que los que murieron en Wilnia también tuvieran parientes o familiares como el varón Zemo? Pero esto no tiene sentido, porque Menran descubrió la información familiar y la información personal de aquellos que lamentablemente murieron en la crisis después de la crisis de Ultron, y brindó cierto apoyo financiero y compensación a los familiares sobrevivientes a través de medios legales. En la información en ese momento y la situación familiar, Menran no encontró la existencia de una persona como el varón Zemo. Y debido a que la ubicación elegida por Ultron esta vez es la pequeña ciudad de Wilnia en lugar de Sokvia, la cantidad de personas asesinadas en esta crisis no es tan grande como en Sokvia en la trama original. Las personas asesinadas en Wilnia eran sólo una pequeña fracción de todos los civiles turistas en ese momento, y también fueron asesinadas por robots Ultron, no por las secuelas de la batalla. Por lo tanto, después de analizar todo tipo de situaciones, Menran no sabía qué tipo de propósito tenía este ataque diferente hoy, y quién existía y manipulaba detrás de él. Sin embargo, a través de las imágenes de televisión transmitidas hace un momento, vio claramente que el terrorista en el medio tenía un brazo mecánico y una estrella roja de cinco puntas pintada en su hombro. Si alguien no está imitando deliberadamente este disfraz, entonces esa persona debe ser el buen amigo del Capitán América, el soldado del invierno, Barnes. ¿Podría ser que el cerebro detrás de escena tenga el mismo propósito que el varón Zemo en la trama original, queriendo provocar la relación entre Tony y Rogers a través de la existencia de Barnes? Al ver la figura divina en la imagen, Menran no pudo evitar caer en una profunda reflexión. Como puede notar la presencia de Bucky entre los terroristas, creo que Tony y Rogers, así como los gobiernos, también pueden notar este detalle. Originalmente, debido al acuerdo de los últimos días, había habido una pequeña división dentro de los Vengadores y, como resultado, junto con el ataque terrorista a Bucky ahora, Menran sabía que las cosas se habían vuelto más problemáticas sin pensarlo. Londres, Reino Unido. Después del funeral y Rogers despidió a Natasha, se encontró con Sharon en el camino de regreso al hotel, quien también hizo todo el trabajo. Carter. Debido a que los dos se quedaron en el mismo hotel, él y Sharon. Carter conversó mientras caminaba hacia el hotel. Al igual que Rogers hará con Sharon. Carter llegó a la puerta de su habitación, y luego se despidieron y estaban a punto de darse la vuelta, cuando un Sam en pánico se le acercó y le dijo. Steve, tienes que venir a ver, hay una emergencia. Después de escuchar las palabras de Sam, Sharon, que estaba a punto de regresar a la habitación. Carter también cambió de opinión y se fue a su habitación con Rogers y Sam para ver las noticias en la televisión. En ese momento, la televisión estaba transmitiendo la situación de la conferencia de Viena, y vi innumerables camiones de bomberos despachando al mismo tiempo, rociando chorros de agua hacia el lugar donde el fuego se estaba extendiendo gradualmente, realizando trabajos de extinción de incendios. Al mismo tiempo, cuando la imagen cambió, los reporteros de la televisión también estaban explicando lo que sucedió en la reunión. Justo al comienzo de la reunión, de repente cinco terroristas descendieron del techo del edificio al piso donde se estaba llevando a cabo la reunión, y luego dispararon indiscriminadamente contra el lugar con metralletas. Según estadísticas incompletas, este ataque sorpresa hirió a más de 150 de las más de 200 personas que asistieron a la reunión en el lugar, y más de 50 murieron, incluido el Rey Chaka de Wakanda. Porque al mismo tiempo que se produjo el ataque, muchos medios de comunicación de todo el mundo estaban transmitiendo en vivo al lugar, por lo que también se filmaron todas las imágenes de los criminales atacando el lugar, por favor vea un vídeo sobre el ataque a continuación. Rogers y Sam estaban de pie frente al televisor y mirando la imagen en la televisión, Sharon. Carter comenzó a organizar el trabajo tan pronto como vio el ataque. El vídeo del ataque había comenzado a mostrarse en la televisión, y vi que todo era normal al comienzo de la imagen, la reunión también se estaba llevando a cabo con normalidad, y a través del vidrio, incluso se podía ver al Rey Chaka de Wakanda de pie en el podio y dando un discurso. Apenas un minuto después de que comenzaran los discursos, cinco terroristas fuertemente armados vestidos con uniformes de combate negros aparecieron de repente en la parte superior del edificio donde se estaba llevando a cabo la reunión. Los vi arrojar directamente una cuerda desde el techo, y luego descender rápidamente con la cuerda en una mano y una metralleta en la otra, hasta que descendieron al piso donde se realizó la reunión. Luego de descender al piso donde se realizó la reunión, apretaron directamente el gatillo, y de repente sonaron los disparos crepitantes en el vídeo. Después de ver esto, los reporteros presentes también exclamaron, y los guardias movilizaron apresuradamente a su personal para prepararse para eliminar a estos terroristas. Pero tan pronto como se reunieron, los terroristas subieron al helicóptero que había sido preparado hace mucho tiempo y rápidamente evacuaron aquí. De principio a fin, el ataque no duró más de dos minutos y medio, y todo el proceso fue limpio y muy rápido, y se puede ver que fueron cuidadosamente planeados antes del ataque. Al igual que Menran, en el proceso de ver este vídeo, Rogers también notó el brazo robótico plateado del criminal en el medio. Buki, después de ver que el criminal podría ser Buki, Rogers también perdió los ojos levemente y murmuró suavemente en su boca. Al mismo tiempo, después de que se transmitiera la imagen del ataque, la voz del presentador comenzó a sonar nuevamente en la televisión. De acuerdo con la investigación del sospechoso por parte de varios gobiernos e Interpol, finalmente se puede determinar que el sospechoso con el brazo mecánico plateado en el medio es el notorio agente de Hidra, James Buchanan Barnes. Este hombre ha sido vinculado a una gran cantidad de ataques terroristas y asesinatos políticos, y es un super asesino despiadado. Después de identificar a los sospechosos, Interpol, así como los diversos gobiernos, han vuelto a examinar a James Buchanan. Barnes emitió una orden judicial. Al ver que el nombre de Buki se transmitió claramente en la televisión, Rogers también respiró hondo con una expresión complicada, y Sam, que estaba de pie junto a él, también giró la cabeza para mirarlo con cierta preocupación, sin saber lo que estaba diciendo en ese momento. Mientras Rogers miraba las noticias, los sobrevivientes del edificio en Viena habían sido rescatados. Natasha estaba sentada en una silla junto a la calle en ese momento, un poco aturdida, y cuando ocurrió la segunda explosión, inmediatamente se escondió debajo de la mesa después de gritar para alertar a todos. Sin embargo, debido a que el impacto de la explosión fue relativamente fuerte, finalmente cayó inconsciente porque su cabeza golpeó la silla detrás de ella, y no se despertó hasta que recuperó el sentido. En la silla al lado de Natasha también estaba sentado un hombre con los ojos vacíos y aturdido, esta persona era Chaya, el heredero al trono de Wakanda, que había escapado de la muerte. Buscó a tientas el anillo que debería haber pertenecido a su padre, su mente repitiendo todo lo que acababa de suceder. La reunión debía celebrarse con normalidad, pero de repente varios terroristas cayeron del cielo y comenzaron a disparar indiscriminadamente con metralletas, y su padre Chaka también recibió varios disparos en el ataque indiscriminado y cayó al suelo. Después de que la bomba lo volara y luego recobrara el sentido, también corrió de inmediato al lado de su padre para verificar la situación. Chaya había querido llamar al equipo médico de Wakanda de inmediato, para poder salvar a su padre. Pero no esperaba que el grupo de terroristas dejara una bomba de tiempo detrás del podio, y cuando la bomba de tiempo explotó, su padre bloqueó directamente las llamas de la explosión con su cuerpo para salvarlo, y luego fue bombardeado con él por el poderoso impacto en la pila de asientos destrozada. Aunque Chaya no fue quemado por las llamas, el poderoso impacto lo puso en coma, y cuando se despertó de nuevo, el padre en sus brazos se había convertido en un cadáver. Además, bajo las llamas abrasadoras, la parte posterior del cuerpo de su padre había quedado completamente carbonizada, como si estuviera carbonizada. Después de despertar, Chaya obviamente no pudo aceptar todo esto por un tiempo, y se sentó aquí aturdido después de recoger el cuerpo de su padre, como si hubiera perdido su alma. Al ver a Chaya a su lado, que también estaba aturdido, Natasha también se giró para mirarlo y dijo suavemente. Lo siento. Quería consolar a Chaya que había sufrido este cambio, pero cuando las palabras llegaron a sus labios, no sabía qué decir ni cómo decirlo. Chaya miró la expresión de Natasha y entendió su vacilación y sus pensamientos. Buscó a tientas el anillo en su mano y le dijo a Natasha. En nuestro país, la muerte no es el final, es más como un punto de partida. Extiende tus manos, y luego los dioses de la guerra Buster y Sekhmet te guiarán a la estepa eterna y te dejarán galopar. Natasha también asintió después de escuchar las palabras de Chaya y dijo. Suena sereno. Al escuchar la respuesta de Natasha, Chaya también se puso el anillo con el que estaba jugueteando en la mano y continuó. Mi padre piensa eso, pero yo no lo creo. Al escuchar las palabras de Chaya, Natasha también sintió las emociones y tendencias en sus palabras, por lo que rápidamente le explicó a Chaya. Chaya, los gobiernos y el grupo de trabajo a cargo de la reunión enviarán gente para arrestar a Barnes, no tienes que, Chaya. No esperó a que Natasha terminara de hablar, luego se puso de pie y dijo con frialdad. No los molestes, lo mataré con mis propias manos para rendir homenaje a mi padre. Luego no esperó a que Natasha dijera nada más antes de darse la vuelta y marcharse. Natasha también suspiró al escuchar las palabras de Chaya, pero no continuó diciendo nada, después de todo, los dos no se conocían particularmente. Y cuando se trata del odio por matar a su padre, no tiene derecho a impedir que Chaya se vengue a su manera. En ese momento, sonó el teléfono móvil de Natasha, miró la identificación y contestó. Hola. ¿Cómo estás, estás bien? Después de que Natasha cogió el teléfono, la voz de Tony llegó a través del micrófono. Al oír el saludo de Tony, Natasha también respondió. Gracias por su preocupación, aunque la situación es muy crítica, pero tengo suerte de que no haya un gran problema. Tony también se relajó cuando escuchó las palabras de Natasha, y luego se rió. Parece que puedo pedirle a Jarvis que me ayude a devolver todas las flores que pedí, pero no sé si el jefe todavía lo reconoce. Tal vez no tengas que retirarte, es bueno guardar los pétalos para bañarte. Al escuchar las burlas de Tony, Natasha también respondió sin piedad. Al escuchar la respuesta de Natasha, Tony también supo que su situación estaba bien, por lo que dejó de lado la broma y comenzó a ponerse manos a la obra. Está bien, no es broma, es posible que tengas que volver a la base ahora mismo, tenemos una misión que actuar. Al escuchar las palabras de Tony, Natasha también preguntó inmediatamente. ¿Es una operación para capturar a Barnes? Sí, el impacto de este incidente es muy malo, respondió Tony cuando escuchó la pregunta de Natasha. Al escuchar la respuesta de Tony, Natasha se quedó en silencio por un momento y luego dijo sin hablar. Entonces, ¿el lado de Rogers? No firmó el acuerdo, por lo que se puede considerar que se vio obligado a retirarse y no hay forma de participar en la acción. Al escuchar las palabras de Natasha, Tony respondió de inmediato. Pero supongo que no será tan obediente, debería llamarte en un momento, no digas esto, date prisa en volver a la base para reunirte, pero también te dejé la mejor pizza de todo Nueva York de la que te hablé antes, si tus movimientos son demasiado turbios, Rode puede comerte. Las palabras de Tony no terminaron antes de que hiciera una pausa y luego cambiara de tema. Natasha sonrió cuando escuchó las palabras de Tony, y luego terminaron la llamada después de determinar la hora aproximada de su llegada. No mucho después de que Natasha colgara el teléfono de Tony, la llamada de Rogers volvió a entrar. ¿Estás bien? Rogers preguntó directamente después de contestar el teléfono. Natasha también respondió cuando escuchó esto. No es nada, tengo suerte, básicamente, básicamente no estoy herida. Después de decir eso, hizo una pausa nuevamente y luego le dijo a Rogers después de pensar por un momento. Steve, sé que Barnes es importante para ti, realmente lo sé, pero esta vez la situación es realmente diferente. Quédate en casa, no actúes precipitadamente, o empeorará, Tony y yo nos encargaremos de eso, incluso por todos nosotros, ¿de acuerdo? Al escuchar lo que dijo Natasha, Rogers al otro lado del teléfono también dijo de inmediato. Entonces, ¿me arrestarás? No lo haré, pero alguien más lo hará. Natasha también negó con la cabeza cuando escuchó la pregunta de Rogers y dijo. Debido a que no firmas el acuerdo, teóricamente ahora eres un jubilado y no parte de los vengadores. Si intervienes por la fuerza, entonces los gobiernos ya sensibles y el ejército estadounidense realmente te arrestarán. Al escuchar las palabras de Natasha, Rogers también se quedó en silencio, y sólo un momento después su voz volvió a sonar en el otro extremo del teléfono. Es porque la situación es tan mala que se me debería pedir que lo arreste. ¿Dónde se reunirán en un momento? ¿O en la base de los vengadores? Iré y se lo explicaré a Tony y yo mismo. Al escuchar la solicitud de Rogers, Natasha también respondió. Tengan una reunión en la base, espero que puedan tener una buena conversación con Tony esta vez. Lo haré. Después de escuchar la respuesta de Natasha, Rogers continuó. Después de eso, los dos terminaron la llamada. Y Natasha y Rogers también avanzaron desde sus respectivos lugares hacia la base de los vengadores. Al mismo tiempo, en la base de los vengadores, Menran también estaba discutiendo el ataque con Tony y varios otros miembros. Oh, realmente siento que me empieza de doler la cabeza de nuevo, dijo Tony, sujetándose la frente. Nunca habrá unos días de paz, y todo tipo de problemas vendrán a ti. Y el problema esta vez no es tan simple. Al escuchar la queja de Tony, Menran también continuó. Barnes es sólo un asesino a sangre fría, un agente con el cerebro lavado, una herramienta perfecta. Sólo hemos visto a esta herramienta aparecer en el ojo público y cometer una serie de crímenes atroces, pero aún no sabemos quién está detrás de esta herramienta. ¿Quién está detrás de esto? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué tipo de beneficio obtiene al hacer esto? Ahora ignoramos cualquiera de estos problemas. Hablando de esto, Menran también suspiró y luego continuó. En comparación con arrestar a Barnes, obviamente es más importante investigar al cerebro detrás de este asunto. Después de todo, si no investigamos quién está detrás de él, entonces nuestro arresto definitivamente será calculado por ellos. Al escuchar el análisis y la explicación de Menran, Tony y todos los vengadores también asintieron con la cabeza. Oye, debido a que el impacto de este incidente es demasiado grande, el secretario de Estado también nos pidió que capturemos a Barnes lo antes posible, y luego calmemos la actual opinión pública. Tony también frunció el ceño un poco preocupado después de escuchar el análisis de Menran. Menran también pensó por un momento cuando escuchó esto, y luego le dijo a Tony. Es mejor así, tus vengadores comenzarán la tarea de capturar a Barnes lo antes posible, y luego nosotros en la alianza de las seis estrellas haremos todo lo posible para rastrear quién está detrás de ellos. Nuestras dos organizaciones son responsables de una parte, por lo que definitivamente podremos resolver este asunto en el menor tiempo posible. Al escuchar la propuesta de Menran, Tony también asintió con la cabeza. Al ver que su discusión había terminado, Pietro, que estaba sentado a un lado y escuchando en silencio, finalmente encontró la oportunidad de preguntarle a Menran. Señor fantasma malvado, ¿mi hermana está bien durante este tiempo? Al escuchar la pregunta de Pietro, Menran también respondió con una sonrisa. Ella está muy feliz durante este tiempo, también puedes volver conmigo a verla más tarde. Si no me equivoco, las identidades actuales de usted y Wanda todavía tienen algunos problemas, por lo que la primera acción de cumplimiento legal después de firmar el acuerdo esta vez probablemente no debería permitir que ustedes dos participen. Pietro tampoco sabía sobre esto, así que después de escuchar lo que dijo Menran, también giró la cabeza para mirar a Tony. Tony también asintió después de ver a Pietro mirándolo y dijo, el señor mal tiene razón, ustedes dos realmente no pueden participar en esta operación. Pero no tienes que preocuparte, ya he destapado las articulaciones, se estima que no pasará mucho tiempo antes de que se pueda resolver este problema de identidad, y no habrá problemas similares en ese momento. Después de que Tony terminó de hablar, Menran también le dijo a Pietro, entonces puedes regresar a la base conmigo para ver a Wanda en un rato, y luego esperar allí a que Tony y su misión terminen, después de todo, es realmente aburrido quedarse solo en esta gran base. Créeme, la base de Six Stars Alliance es definitivamente mucho mejor que aquí, incluso la velocidad de internet es tan rápida que está volando, no hay forma de comparar aquí, tal vez no quieras volver aquí después de unos días en nuestra base. Pietro también estaba muy feliz de saber que podía conocer a su hermana, y cuando escuchó que la velocidad de internet de la base de Six Stars Alliance era incluso más rápida que aquí, sus ojos de repente se volvieron más brillantes. Menran, que vio esta escena, también reflexionó en silencio en su corazón. Efectivamente, nadie puede resistir la tentación de la velocidad ultra rápida de internet, incluso a Pietro, que tiene las cejas gruesas, le gusta jugar juegos en internet, parece que él y Peter han charlado. Después de escuchar el alarde de Menran sobre su base y su desprecio por la velocidad de la red de la base de los Vengadores, Tony, por supuesto, respondió para no quedarse atrás. Oye, ¿por qué empezaste a cazar gente frente a mí? La velocidad de la base de los Vengadores ya es la más rápida que se puede lograr en este mundo, ¿estás seguro de que la velocidad de la red de la base de Six Stars Alliance es más rápida que aquí? Al escuchar la pregunta de Tony, Menran también respondió de inmediato. Tony, es posible que no sepas cuál es el concepto de tres inteligencias artificiales en una base. En pocas palabras, lo que crees que es la velocidad de internet más rápida que nuestra base ha logrado un gran avance hace mucho tiempo, así que no tengas demasiada envidia, si quieres venir a nuestra base para frotar wifi, también soy bienvenido. Mientras Menran y Tony charlaban y discutían, Natasha y Rogers también entraron a la sala de conferencias uno tras otro. Al ver que Menran también estaba allí, Natasha y Rogers también lo saludaron primero. Después de saludarlo, Rogers no dijo tonterías y le dijo directamente a Tony. Tony, también quiero participar en la tarea de capturar a Barnes, y personalmente lo llevaré ante la justicia. Al escuchar la solicitud de Rogers, Tony también dijo con voz profunda. Steve, debes saber que no firmaste el acuerdo, por lo que, estrictamente hablando, ahora estás retirado y la operación para capturar a Barnes es una operación legal autorizada. Si tú, la persona que no firmó el acuerdo, estás involucrado, entonces la naturaleza de esta operación cambiará, ¿entiendes? Sé lo que Barnes significa para ti. También sé que en este incidente, él fue sólo una herramienta para la acusación, no el cerebro de este ataque, y debe haber otros cerebros detrás de él. Pero tienes que saber que todos sabemos que esto no funciona, porque el ataque ha sido presenciado por 7 mil millones de personas en todo el mundo, y docenas de delegados de los 117 países que asistieron a la conferencia murieron en la sala. Esto ya no es sólo un simple ataque terrorista, y si no podemos manejarlo, entonces la existencia de los vengadores inevitablemente será cuestionada desde todos los lados. No puedes cambiar nada en absoluto si no vas a esta operación, y el mejor resultado de Barnes es dejar una vida y ser encarcelado en prisión. Si insistes en participar en esta operación, entonces es muy probable que no sólo dañes a todo nuestro equipo, pero además enviar personalmente a Barnes al paso de la muerte, ¿ha pensado claramente en las consecuencias? Al escuchar la explicación y el análisis de Tony, Roger se quedó en silencio por un momento, luego respirando y dijo, «He pensado en todo lo que dijiste y ahora lo he pensado con claridad. Acepto el acuerdo y estoy dispuesto a firmarlo, pero debes dejarme participar en esta misión, y cuando esta misión termine, la firmaré obedientemente sin ninguna otra opinión». Al escuchar las palabras de Rogers, Tony también se quedó un poco aturdido por un momento, no esperaba que Rogers de repente decidiera aceptar el acuerdo y firmarlo. Sin embargo, después de un poco de aturdimiento, Tony también se recuperó rápidamente, después de todo, también es bueno que Rogers pueda firmar, sin importar quién sea, siempre que esté dispuesto a firmar, entonces todo es negociable. Originalmente, los vengadores firmaron este acuerdo como una medida provisional, principalmente para calmar la agitación causada por el último incidente de lagos y agregar un poco de supervisión a los vengadores originalmente descontrolados. Como dijo antes, pueden negociar y modificar el contenido del acuerdo con el funcionario más tarde. Al escuchar la decisión de Rogers, Menran también suspiró en secreto por la amistad entre él y Barnes. «Realmente vale la pena ser un buen amigo, e incluso puedes dejar de lado temporalmente los principios a los que te adhieres por el bien de la otra parte». La insistencia de Rogers y su promesa de firmar el acuerdo después de que se completara la misión hicieron que Tony finalmente cediera, y finalmente decidió llevar a Rogers con él en la misión. Después de eso, Menran llevó a Pietro de regreso a la base de la Alianza de las Seis Estrellas, los vengadores buscarán y capturarán a Bucky, y la Alianza de las Seis Estrellas también necesita encontrar al cerebro que se esconde detrás de Bucky. Después de regresar a la base, Menran primero llevó a Pietro a encontrarse con Wanda, y luego reunió a otros para celebrar una reunión y les contó a todos sobre el próximo plan. «Harry, ¿recuerdas cuando fuimos a los vengadores hace algún tiempo, fue después del incidente de Lagos, cuando Rogers mencionó a la hidra restante y a Bucky?». Cuando todos estaban pensando por dónde empezar, Menran de repente pensó en algo y le preguntó a Harry. Harry también pensó en eso cuando escuchó la pregunta de Menran, y pareció recordar que Rogers mencionó a Hidra y Bucky. Wanda, que estaba sentada a un lado, también preguntó tentativamente después de escuchar la conversación entre los dos. «¿Estás hablando de la misión de Lagos?». En esa ocasión, nuestra misión era capturar a Shiel, el capitán de operaciones especiales de Hidra, Rumlow. Al escuchar las palabras de Wanda, Menran también asintió y luego le hizo un gesto para que continuara. Al ver esto, Wanda enderezó el hilo de pensamiento en su cabeza y luego continuó. Rumlow resultó gravemente herido originalmente en la batalla del Plan Insig, y para obtener algo de información de su boca, Shiel primero lo colocó en el hospital y luego envió a alguien para vigilarlo. Pero luego aprovechó la oportunidad para salir corriendo, y luego organizó un equipo de mercenarios él mismo y comenzó a realizar actividades terroristas en varios países. La última misión en Lagos fue capturarlo, y obtuvimos información de que iba a operar allí, pero al final supimos que la inteligencia estaba equivocada y el líder no era él en absoluto. Ese líder ya había sido derrotado por el capitán Rogers, pero finalmente le contó al capitán sobre Bucky, por lo que el capitán perdió la cabeza y luego le dio la oportunidad de detonar los explosivos en su cuerpo, lo que provocó la explosión y el accidente más tarde, al escuchar la sencilla descripción de Wanda de la misión, Menran también descubrió un punto importante, es decir, la información sobre Bucky que salió de la boca del líder. Aunque el jefe sólo estaba tratando de distraer a Rogers, conocer la relación de Bucky con Rogers significaba que debía haberlo conocido o tenido una relación cercana con él. Parece que podemos comenzar con este rumro y ver si este asunto tiene algo que ver con él. Pensando en esto, Menran también asintió. Luego hizo arreglos para que Xiao Baiji Mer y Hane comenzaran a buscar y rastrear, y siempre sintió que esto no debería ser tan simple. Menran tenía el presentimiento de que no era sólo Rumlau quien se escondía detrás de Bucky quien planeaba este ataque, sino también la existencia de otros. Pero no tiene ni idea de esta otra persona en este momento, por lo que sólo puede comenzar con algunas pistas. Mientras Xiao Baiji Mer y Hane estaban haciendo el trabajo de búsqueda, los demás también se quedaron temporalmente atrapados en un estado de no tener nada que hacer. Menran y Wen conversaron con ellos por un tiempo y luego regresaron a su habitación para conversar sobre los temas privados de los dos. Peter es muy conocedor para acompañar a Mer y Hane, aunque sólo se sienta a su lado, pero también puede golpear sus manos, como verter agua, frotar sus hombros o algo así. Los restantes Liu Shiui y Harry jugaron con Wanda y Pietro. Después de sentir la velocidad de la red de la base de Six Stars Alliance, Pietro también tuvo que suspirar. El señor mal tiene razón, la velocidad de la red aquí es de hecho mucho más rápida que la de la base de los Vengadores. Mientras Six Stars Alliance estaba recopilando información, la multitud de los Vengadores también obtuvo algo de inteligencia. Debido a que la reunión en la que se firmó el acuerdo atrajo la atención mundial, todo el ataque al lugar por parte de Bucky con los terroristas también fue filmado por medios externos, incluido el helicóptero en el que estaban cuando finalmente escaparon. Harvish había estado buscando pistas basadas en el helicóptero del que habían escapado, y finalmente encontró el helicóptero que aterrizó en un vídeo de vigilancia. Después de que el helicóptero aterrizó, los terroristas también hablaron entre ellos y, al interpretar los labios en el vídeo, Harvish también obtuvo una información importante, es decir, su próximo destino era un lugar en Siberia, Rusia. Después de encontrar las pistas, Tony también reunió al grupo para prepararse para la partida, y las personas a las que operaron esta vez incluyeron a Tony, Natasha, Rob, así como Rogers y Sam. Wanda y Pietro no participaron en esta operación porque el asunto en Lagos la última vez y sus propias identidades no se habían resuelto adecuadamente. Vaner y Barton se han retirado, por lo que ya no están involucrados en operaciones de seguimiento, por lo que sólo hay cinco personas en esta operación, y si no fuera por los proyectos Rogers y Falcon, su operación habría sido de tres personas. Está bien, muchachos, prepárense para la batalla, nos vamos. Después de encontrar la ubicación del objetivo, Tony también les dijo a todos. Rogers y los demás asintieron cuando escucharon esto, y luego siguieron a Tony hasta el hangar de los Vengadores. Después de subirse al caza tipo Kuni establecer su destino, el teléfono celular de Tony sonó de repente. Al ver las palabras secretario de estado que se mostraban en el identificador de llamadas, Tony también suspiró y tomó el teléfono. Hola. Al escuchar la llamada de Tony, el secretario Ross también habló. ¿Has encontrado una pista? Tony, no es que quiera instarte, pero la situación es muy urgente y la presión de todos los gobiernos es muy grande, después de todo, un rey murió en este ataque. Al escuchar las palabras del secretario Ross, Tony también dijo de inmediato. Ya hay cejas, ahora estamos en camino a nuestro destino, y si las cosas van bien, no debería pasar mucho tiempo antes de que le demos una respuesta. Muy bien, si esta misión se completa con éxito, entonces la imagen de los Vengadores se puede salvar mucho. Al escuchar la respuesta de Tony, el secretario Ross también respondió. Después de discutir la misión, Tony reflexionó un momento antes de hablar con el secretario de estado Ross. Rogers y Sam también estarán involucrados en esta operación. ¿Qué? Al escuchar las palabras de Tony, el secretario Ross pensó que algo andaba mal con sus oídos. Tony, debes saber la importancia de esta misión. Rogers y Sam no firmaron el acuerdo y es ilegal que participen en esta operación. Ahora que se ha firmado el acuerdo, la operación de los Vengadores debe cumplir con las disposiciones del acuerdo, y esta operación es muy importante y no puede ser un poco incorrecta, al escuchar la charla del secretario Ross, Tony lo interrumpió antes de que pudiera continuar. Al escuchar la respuesta de Tony, las palabras originales del secretario Ross que quería continuar diciendo también fueron interrumpidas y luego se las tragó. Después de un momento de silencio, el secretario de estado Ross no continuó enredándose, sino que dijo con voz profunda, infórmeme tan pronto como termine la operación, seguiré el acuerdo y, si algo cambia, usted será completamente responsable. Después de que Tony confirmó que él sería responsable si hubiera consecuencias, el secretario Ross colgó. Uff, este anciano realmente está parloteando, y el tono de su voz incluso me recuerda a mi padre. Tony se sentó en el asiento del avión y dejó escapar un largo suspiro y dijo. Al escuchar las palabras de Tony, Rogers también dijo. Aunque es un poco inesperado, todavía estoy muy feliz de que Howard pueda casarse. Tu madre debe haber sido una persona muy atractiva, después de todo, en mi memoria Howard era joven y rico, uff, después de ver que Rogers no sabía cómo describirlo, Tony también tomó la conversación y continuó. Para ser honesto, es difícil para mí imaginar cómo era tu recuerdo de mi padre, después de todo, lo recuerdo siempre serio y severo, con una barba de dos manos, maldita sea. Porque pensé en el secretario Ross de nuevo, pero los dos realmente tienen barbas similares, y ambos son tan pesados y serios como sus personalidades. Después de escuchar la descripción de Tony, Rogers también dijo en voz baja. Parece que es un padre muy estándar, aunque mi padre aparece muy poco en mi memoria, pero también es muy estricto. Después de escuchar las palabras de Rogers, Tony también continuó quejándose. No sé qué tan cerca estás de mi padre, pero él siempre te menciona. Déjame pensarlo, probablemente solo se haya mencionado más de mil veces, no más de dos mil, lo cual no es particularmente mucho. Hablando de eso, Tony también miró a Rogers y puso los ojos en blanco y dijo. No sabes cuánto te odio, incluso menciona tu nombre cuando no como verduras. Al escuchar las palabras de Tony, Rogers también hizo una pausa y luego dijo con voz profunda. Lo siento, no quise avergonzarte deliberadamente. Al escuchar las palabras de Rogers, Tony también se encogió de hombros y dijo. Lo sé, porque eres una persona muy perfecta. Después de eso, ninguno de los dos volvió a hablar y todo quedó en silencio. Cuando Roger pidió perdón, no se refería a lo que Howard solía predicarle a Tony cuando era niño, sino al protocolo y a Barnes. Tony también entendió lo que quería decir, por lo que también le dio una respuesta correspondiente. De esta manera, el caza tipo Kun llevó al grupo hacia Siberia. Sin darse cuenta, un avión de un solo tripulante volará muy por detrás de ellos hacia Siberia. Después de un período de vuelo rápido, varias personas de los Vengadores también han llegado al destino de este viaje. La vasta llanura estaba blanca y cubierta de copos de nieve, y las nupes sobre ellos estaban conectadas una tras otra, y la niebla gris oscurecía la luz del sol mientras esparcía copos de nieve hacia abajo. Después de llegar aquí, Tony, Rogers y los demás bajaron del avión y buscaron la entrada por la que pudieran entrar en la nieve blanca. Después de todo, definitivamente no habrá edificios altos en este tipo de hielo y nieve, solo una base construida bajo tierra. Creo que debería haber encontrado la entrada. Natasha miró una roca negra elevada no muy lejos y le dijo a la gente que la rodeaba. Tony, después de escuchar las palabras de Natasha, también miró en la dirección de su dedo y vio el negro llamativo en la extensión blanca. Para ser honesto, si no miras el área general de Siberia, esta entrada negra es bastante llamativa en la nieve blanca. Rod y Tony estaban contando chistes mientras caminaban hacia la entrada principal. Sam también fingió pelear después de escuchar el chiste de Rod y dijo. Tus chistes son casi más fríos que el viento y la nieve en Siberia. Al ver a Sam, que pretendía luchar en la Guerra Fría, y algunas personas a las que no les hizo gracia el chiste, Rod también negó con la cabeza y luego dijo en secreto en su corazón. Definitivamente no es mi problema de chistes, es realmente un grupo de tipos sin sentido del humor. La entrada negra parecía no estar muy lejos, bastante cerca, pero cuando caminaron, se dieron cuenta de que la distancia no parecía ser tan cercana como pensaban, y caminaron durante diez minutos completos para llegar a la entrada. Si hubieran sabido que esta intersección estaba tan lejos, bien podrían haber conducido el avión más lejos. Mirando la puerta entreabierta frente a él, Tony, que se acercaba gradualmente, también levantó lentamente su vigilancia. Tony y yo bajamos primero, y ustedes se encontrarán en la parte superior. Después de acercarse gradualmente a la puerta, Rogers también les dijo a varias personas. Después de escuchar su disposición, Tony y los demás también asintieron, después de todo, sólo eran cinco, y para tener cuidado con las trampas debajo de esta base, tuvieron que dividirse en dos partes. Todos, recuerden prestar atención al canal de comunicación, si hay alguna situación especial, asegúrense de comunicarse lo antes posible, aunque sólo hay cinco personas que atacaron el lugar, pero no podemos determinar cuántos de ellos hay. Tony le recordó a Rhodes mientras abría la puerta. Entiendan, ustedes dos también presten atención a la seguridad, si hay alguna emergencia, no sean tímidos ni avergonzados, recuerden pedirnos ayuda lo antes posible. Al escuchar el recordatorio de Tony, Rod también le respondió. Después de explicarse mutuamente, Tony y Roger se miraron y luego entraron juntos por la puerta oscura. El resto de la taza, Rod y Sam se pararon separados en tres direcciones diferentes en la entrada, mirándose mutuamente. Enciendan las luces. Con la orden susurrada de Tony, una pequeña luz salió de su muñeca, proporcionando la única luz para los dos en el pasillo oscuro. Tony iluminó la luz que tenía al frente con una mano, y levantó la otra con firmeza para cargar la energía, listo para disparar un camión de energía en cualquier momento. Rogers también sostenía su escudo al frente, listo para apresurarse a bloquear las balas si aparecía un enemigo, o lanzar su escudo directamente para atacar a su oponente. Rogers y Tony caminaron con cuidado por el pasillo, sin saber a dónde conduciría el estrecho pasaje negro o cuando llegaría a su fin. Después de caminar hacia adelante con las luces encendidas durante unos minutos, Tony y Rogers finalmente vieron un lugar iluminado frente a ellos, era un ascensor. Al ver que aparecía un ascensor, Tony lo escaneó de inmediato con imágenes térmicas para ver si había trampas escondidas en el interior. Después de asegurarse de que no había ningún problema, Tony también asintió con la cabeza a Rogers a un lado y luego dijo suavemente, no hay problema. Al escuchar las palabras de Tony, Rogers también giró la cabeza para mirar el ascensor y luego se inclinó para levantar el alambre de púas frente al ascensor. Click. Después de levantar la cerca de hierro, Rogers y Tony también abrieron el ascensor y entraron. Este ascensor parece del estilo del siglo pasado, pero aunque parece un poco más antiguo, todavía funciona sin el menor problema, a excepción del click del aceite lubricante, el ascensor generalmente funciona con mucha suavidad. Solo hay dos botones dentro del ascensor, uno es para subir y el otro para bajar, y el piso no está marcado. Ahora, donde están Tony y Rogers debería estar en la parte superior, por lo que solo pueden presionar el botón de bajada. Chasquido. Tony primero extendió la mano y presionó el botón hacia abajo, luego él y Rogers se apoyaron contra la pared del ascensor. En total, el ascensor tardó casi 30 segundos en llegar al fondo, y con un click y frustración cuando el ascensor se detuvo, Tony y Rogers finalmente llegaron a la base subterránea. Abrieron la puerta del ascensor mientras se concentraban en la vigilancia, atentos a un ataque de un enemigo desconocido que pudiera aparecer de repente. Después de que salieron del ascensor, la apariencia de toda la base subterránea también se mostró frente a ellos, y a diferencia del pasaje oscuro de arriba, la base subterránea de abajo estaba iluminada con equipo de iluminación, y podían ver claramente las máquinas e instalaciones a su lado. El gris es el tono dominante ata base de acero, y seis cubiertas de vidrio cilíndricas con brillo amarillo están dispuestas en un anillo en el piso intermedio, que parece una base de investigación biológica. Se suponía que esas cubiertas de vidrio contenían algo, pero ahora están vacías. Rogers miró la cubierta de vidrio vacía frente a él y le dijo a Tony a su lado. Tony, que todavía estaba de pie junto a él, se había acercado a la consola del medio y había estado jugueteando con la vieja computadora, tratando de encontrar algo de información sobre esta base. Al mirar la información en la pantalla, Tony también entendió aproximadamente el propósito y la utilidad de la construcción de esta base. Rogers también se apartó de la cubierta de vidrio vacía después de ver la operación de Tony y al mismo tiempo preguntó. ¿Qué está escrito allí? La pregunta de Rogers, Tony también dijo mientras tecleaba. Esta es una base secreta construida en la ex Unión Soviética, al principio se utilizó para investigar armas y algo de biotecnología, y luego, debido a un proyecto especial, este lugar se convirtió por completo en la base de investigación de ese proyecto. ¿Qué proyecto? Al escuchar la presentación de Tony, Rogers también continuó preguntando. Tony también dejó de escribir en el teclado en este momento, primero ordenó el hilo de pensamiento en su cabeza y luego le dijo a Rogers. Como tú, este proyecto se utiliza para desarrollar supersoldados pertenecientes a la Unión Soviética, como Barnes u Intersoldiers. Según la información anterior, hay seis soldados de invierno, incluido Barnes, que pueden corresponder a las cubiertas de vidrio vacías que nos rodean. Después de hablar, Tony también miró a su alrededor con cautela y luego continuó. Parece que los soldados de invierno almacenados allí deberían ser los soldados de invierno, pero ahora todos se han agotado y no saben dónde esconderse. Tengo un mal presentimiento en este momento, esto parece ser una trampa lista, esperando que la enviemos a la puerta. Al escuchar las palabras de Tony, Rogers también se puso serio y luego le dijo a Tony con voz profunda. Yo también me siento así, pero estamos un poco subestimados. ¿Esta persona está lista para resolver a los vengadores con seis soldados del invierno? Por supuesto que no es tan simple. Justo cuando Rogers terminó de hablar, una voz masculina apagada vino de repente de la radio de la base subterránea. Al mismo tiempo, una ventana de vidrio brillante apareció de repente en la pared de acero al lado de la base, a través de la cual Tony y Rogers pudieron ver a un hombre con una máscara de pie adentro. El hombre llevaba una máscara de hierro negro con un número blanco pintado en ella. Al ver este atuendo y las características en él, Rogers también recordó su personaje correspondiente. Rumlow, resultó ser tú. Al escuchar las palabras de Rogers, Crossbone también se rió un par de veces y luego dijo con voz profunda. No he usado el nombre de Rumlow durante mucho tiempo, y ahora me llamo Crossbone. Dado que has caído en esta trampa, entonces tú y esos socios de afuera no deberían pensar que pueden salir de aquí con vida. Al escuchar las palabras de Crossbone es, el corazón de Rogers también se hundió, parecía que Natasha, que ahora se queda afuera, debería haber encontrado un oponente en este momento. Pensando en esto, también miró hacia el ascensor, pero al mismo tiempo, una enorme pared de acero descendió repentinamente del ascensor, bloqueando por completo el lugar. Al ver esta situación, Rogers también supo que él y Tony podrían no ser tan fáciles de salir. Arrojó el escudo redondo que tenía en la mano y lo estrelló contra la ventana de vidrio donde estaban las Crossbones. ¡Bang! Con un fuerte estruendo, el escudo de Rogers se dobló hacia atrás después de golpear la ventana de vidrio sin causar ningún daño. Crossbone también sonrió roncamente después de ver esta escena, y luego le dijo a Rogers y Tony. No luchen, capitán, los soviéticos pusieron este gas como un caparazón de tortuga, lo suficiente para soportar el bombardeo de cientos de misiles, será mejor que disfruten del regalo que preparé para ustedes. Para ser honesto, tengo más potencia de fuego, siempre y cuando pueda esperar unos minutos más. Tony también dijo en voz alta cuando escuchó las palabras de Crossbones. Deje las bromas para el infierno, señor Stark. Crossbone ignoró las palabras de Tony y golpeó un botón junto a él mientras hablaba. Con sus movimientos, una puerta secreta también apareció en la pared de acero alrededor de la base, y una figura corpulenta salió de esta puerta secreta. Estas tres figuras parecían igualmente fuertes y poderosas, y sus ojos estaban igualmente entumecidos y desenfocados, y habían sido completamente manipulados. Al mirar al hombre que apareció de repente frente a él, Tony no dijo los chistes que generalmente amaba, solo miró al hombre en silencio. Bucky. Al ver el rostro familiar de la figura que apareció de repente, Rogers también gritó con voz profunda. Ante el llamado de Rogers, Bucky no tuvo ninguna respuesta en este momento, era como una marioneta, no había la más mínima mirada en sus ojos, solo una fuerte intención de matar y una intención de batalla. Al ver la situación de Bucky, el corazón de Rogers también se hundió por completo y, al mismo tiempo, su corazón también se llenó de ira hacia Crossbones. Maldita sea. Al ver a su mejor amigo con esa expresión, Rogers también se enojó en su corazón. Miró al presumido Crossbones al otro lado de la ventana de vidrio, y sus ojos estaban sombríos como si pudiera matar. Al ver la mirada fría de Rogers, el Crossbones no solo no sintió miedo, sino que sintió una explosión de alivio en sus corazones y se volvió aún más orgulloso. ¿Sientes la ira? ¿Sientes esta impotencia y desesperación? Crossbones contra la ventana de vidrio, mirando todo el cuerpo de Rogers afuera. Esto es todo lo que una vez sentí, y ahora te lo devolveré para que puedas probarlo también. Después de hablar, dijo una serie de palabras en ruso en la radio, y mientras las palabras en ruso salían de la radio una por una, los ojos originalmente entumecidos de Buki recuperaron gradualmente su resplandor. Al ver esta escena frente a ellos, Rogers y Tony también estaban un poco aturdidos, originalmente pensaron que habría una gran batalla a continuación, pero no esperaban que Crossbones realmente cantara el mágico hechizo ruso y levantara el control de Buki. Oye. Buki, soy Steve. ¿Puedes escuchar lo que digo? Al ver que los ojos de Buki recuperaban gradualmente su resplandor, Rogers se apresuró a dar un paso adelante y agarró el brazo de Buki y le dijo emocionado. Al ver esta escena frente a él, Tony también estaba un poco desconcertado y dijo, ¿Qué tipo de hueso es ese? ¿Estás seguro de que tu hechizo no está mal pronunciado? Al escuchar la pregunta de Tony, Crossbones también rió sombríamente y miró a las tres personas que no sabían lo que decía la situación con voz profunda. Mi hechizo no está mal pronunciado, el buen espectáculo acaba de comenzar, no se preocupen demasiado. Después de eso, presionó otro botón en la consola y, con sus movimientos, apareció de repente un vídeo de vigilancia en la pantalla de la consola en el medio. 16 de diciembre de 1991. El vídeo comienza con una pantalla negra con subtítulos blancos que muestran el año y la hora de la grabación. Capitán, es tan inteligente y su sentido de la batalla es tan excelente, viene a decirme cómo derrotar a un imperio poderoso, como los Vengadores. Mientras la imagen continúa reproduciéndose, el sonido de huesos cruzados también continúa sonando en la radio. Al oír la pregunta de Crossbones, Rogers y Tony no respondieron, sino que se quedaron mirando fijamente el vídeo de vigilancia. Sin esperar a que tuvieran alguna respuesta, Crossbones continuó por su cuenta. Un imperio poderoso puede ser difícil de romper desde el exterior, pero podemos dejar que empiece a derrumbarse desde dentro. Hoy, ahora, este vídeo, estos son los primeros pasos del colapso interno de los Vengadores, disfruta de este vídeo, te sorprenderás gratamente. Tony también estaba mirando la imagen del vídeo en ese momento, mirando la imagen de arriba y el camino familiar, Tony también tragó saliva un poco nervioso, y luego miró a Rogers y dijo. Reconozco este camino y nunca lo olvidaré en mi vida. ¿Qué significa eso? Tony no sabía qué quería decir Crossbones al publicar el vídeo, y gritó a través de la ventana de vidrio. Crossbone ignoró la pregunta de Tony y simplemente vio que el vídeo continuaba reproduciéndose. En la esquina inferior izquierda del vídeo, la fecha exacta de este vídeo está escrita a las 7.01 pm del 16 de diciembre de 1991. En la imagen, un automóvil a toda velocidad parece estar un poco fuera de control, chocando directamente contra el gran árbol que está al lado y luego obligado a detenerse. Quizás porque el sistema de prevención de colisiones de automóviles de esa época no era muy maduro, o porque la fuerza del impacto era de hecho un poco grande, la parte de la cubierta delantera del automóvil había sido golpeada y podrida, e incluso comenzó a humear. Tony ya sabía que este vídeo era el día en que sus padres tuvieron un accidente, y después de ver el auto chocar contra el árbol a su lado, sus ojos saltaron y luego continuó mirando más de cerca la imagen. Después de que el auto se estrelló, una motocicleta entró nuevamente en el marco. La motocicleta se detuvo al lado del auto estacionado, y luego un hombre fuerte y corpulento se bajó de la motocicleta y caminó lentamente hacia Howard, quien había salido arrastrándose del auto desguazado. El hombre caminó gradualmente debajo de la cámara de vigilancia, y sus rasgos faciales y físicos se volvieron más claros en este momento. Su rostro sombrío y su brazo izquierdo de metal indican que este asesino es el buen amigo del Capitán América, Barnes, el soldado del invierno parado junto a ellos en este momento. Después de ver que la persona en el vídeo era Bucky, Tony también giró la cabeza para mirar a Bucky con incredulidad, y luego miró las imágenes del vídeo. Howard. De repente, la llamada de una mujer vino de la pantalla de vídeo, que resultó ser la madre de Tony, que estaba sentada en el copiloto, pidiendo ayuda. Al oír el miserable grito de ayuda de su madre, Tony, que estaba frente a la pantalla, también cerró los ojos con algo de dolor. Soportó la ira y el dolor en su corazón y continuó mirando la pantalla de vídeo frente a él. Vi a Howard, que se había derrumbado al suelo, siendo agarrado por Bucky por el cabello y arrastrado hacia arriba. El anciano parecía haber reconocido a la persona frente a él como el soldado estadounidense Sargento Barnes, a quien una vez había conocido muy bien. Sargento Barnes. El susurro de Howard no impidió que el puño de hierro de Bucky cayera sobre su rostro. Con el puño de hierro de Bucky cayendo directamente sobre el rostro de Howard, Howard, que ya estaba herido, perdió el aliento. Luego Bucky arrastró al muerto Howard y lo puso en el asiento del conductor del auto. Después de hacer esto, se acercó al copiloto y estranguló viva a la madre de Tony, que pedía ayuda constantemente, con su mano derecha. Después de hacer todo esto, el inexpresivo Bucky caminó lentamente desde el costado del auto hasta la cámara de vigilancia que estaba debajo, y luego destrozó la cámara de vigilancia con su propia pistola. El vídeo había sido transmitido, y Tony, que sólo sabía la verdad sobre la muerte de sus padres en este momento, cerró los ojos de dolor, apretando los dientes y jadeando, tratando de calmar su corazón agitado. Bucky, que había recuperado la conciencia de pie junto a ellos en este momento, también sabía que las cosas no iban bien en este momento, y lentamente levantó su brazo izquierdo de acero para protegerse del ataque de Tony. Tony, cálmate, esta no es la intención de Bucky, también fue lavado de cerebro y manipulado por Hidra. Sintiendo las emociones de Tony a su lado, Rogers también le dijo apresuradamente a Tony. ¡Bang! Antes de que Rogers pudiera terminar de hablar, Tony levantó rápidamente su brazo derecho y golpeó a Bucky, que acababa de recuperar la conciencia, contra la pared con un cañón de energía. Después de golpear a Bucky contra la pared opuesta, Tony también tiró a Rogers, que le tiraba del brazo. ¿Sabes sobre esto? Preguntó Tony con voz profunda, mirando a Rogers, que estaba de pie con firmeza. Rogers miró fijamente a los ojos de Tony y respondió en voz baja. No sé, solo pensé que la muerte de tus padres podría ser un poco extraña, pero no sabía que este fuera el caso. Bucky, también fue lavado de cerebro y manipulado por Hidra, esta no es su intención, todos conocemos a Howard, si tiene su propia conciencia, ¿cómo puede hacer tal cosa? La voz de Rogers resonó en la base subterránea, pero en este momento, Tony parecía haber perdido por completo la cabeza, sus ojos estaban llenos de dolor y su mente seguía reproduciendo la cruel imagen de la vigilancia de hace un momento. Mi padre, mi madre, murieron, le dijo Tony y a Rogers con voz ronca. Pensé que su muerte fue un accidente, después de todo, la gente siempre se encontrará con cosas desafortunadas, y siempre habrá varios accidentes esperándote en la nada. Si la muerte es inevitable, entonces un accidente repentino es una especie de misericordia, después de todo, han ido al cielo sin mucho sufrimiento. Hablando de esto, las lágrimas ya aparecieron en los ojos de Tony. Siempre me he persuadido así, y solo he podido relajarme un poco pensando así a lo largo de los años. Pero, pero ahora, los hechos y la verdad están frente a mí. Las emociones de Tony se descontrolaron y su voz se hizo más fuerte. Mi padre, golpeado hasta la muerte con tu buen amigo con los puños. Mi madre también fue estrangulada hasta la muerte por su cuello. Tony ya estaba apretando los dientes cuando dijo esto, su puño golpeó el pecho de Rogers y luego le dijo. Mi padre te consideraba un amigo y te consideraba un héroe para que yo aprendiera desde una edad temprana, dime cómo eres digno de él. No me importa quién sea. Todo lo que sé es que mató a mis padres, así que lo voy a matar también. Después de decir eso, Tony también levantó repentinamente el brazo y lanzó a Steve frente a él desde la distancia, y luego se dio la vuelta y corrió hacia donde estaba Bucky. Bucky, que acababa de ponerse de pie, fue empujado al suelo por Tony nuevamente antes de que pudiera pararse firmemente. El pie derecho de Tony pisó firmemente su brazo izquierdo de metal, mientras que otra mano presionó su brazo derecho y luego golpeó con su puño derecho libre la cara de Bucky. Bang. Bang. Con la bendición de la armadura de acero, la fuerza de Tony en este momento no debe subestimarse, y el lado derecho de la cara de Bucky quedó magullado con sólo dos golpes, y la sangre fluyó incluso de su nariz. Justo cuando el tercer golpe de Tony estaba a punto de aterrizar en la cara de Bucky, el escudo redondo de Steve también voló rápidamente, derribando a Tony, quien pisó el cuerpo de Bucky y tropezó. Aprovechando el esfuerzo de tropiezo de Tony, Bucky también se liberó apresuradamente de su confinamiento y luego rápidamente abrió la distancia. Tony, que había recuperado el equilibrio, miró a Rogers, quien extendió la mano para atrapar el escudo redondo y dijo con voz profunda. Entonces debes encubrir a este criminal, ¿verdad? Al escuchar la pregunta de Tony, Rogers no respondió, sólo miró a Tony con seriedad y dijo. Por favor, Bucky no quiere que esto suceda, déjalo vivir. Después de escuchar la solicitud de Rogers, el rostro de Tony se volvió aún más frío y miró a Rogers burlonamente con ojos fríos. Qué broma, mis padres también le rogaron, pero aún así no sobrevivieron. Después de eso, Tony levantó la mano y disparó una cadena mecánica, que estranguló las piernas de Rogers, lo que lo hizo caer al suelo y bloquear su movimiento. Después de controlar a Rogers, Tony también se dio la vuelta apresuradamente y luego corrió hacia Bucky. En ese momento, Bucky ya no estaba desprotegido, y después de ver a Tony corriendo a gran velocidad, primero se puso en cuclillas rápidamente y luego tiró del tobillo de acero de Tony y lo estrelló contra la pared de atrás. ¡Bang! ¡Ay! Tony se estrelló contra las paredes circundantes con un violento choque de acero, seguido de un sonido punzante que mordía los dientes. Al ver que Bucky agarraba su tobillo, Tony también encendió rápidamente el poder de sus manos y pies, y voló directamente al aire con Bucky. Tony, flotando en el aire, arrojó a Bucky sin mucho esfuerzo, y luego lo agarró por el cuello antes de que aterrizara y lo estrelló contra la pared. —¿Los recuerdas? —preguntó Tony con voz profunda, mirando a Bucky apoyado contra la pared. Bucky también jadeó y apretó los dientes después de escuchar la pregunta de Tony. —Lo siento, aunque no quiero, pero recuerdo claramente las caras de cada uno de ellos. Después de eso, agarró el brazo de Tony que estaba aprisionado alrededor de su cuello. A la medida que su fuerza aumentaba gradualmente, el brazo de Tony se desgarró gradualmente. Al mismo tiempo, su brazo izquierdo de acero también trepó al horno del reactor en el pecho de Tony, y quería destruir directamente esta fuente de energía central. Mientras la energía central sea destruida, Tony sin armadura no tendrá mucha efectividad en el combate. —Click. Mientras su brazo izquierdo se tensaba gradualmente, la armadura en el pecho de Tony donde estaba incrustado el reactor del arca fue retorcida gradualmente por sus dedos. Después de notar esta escena, Tony también estaba desconsolado, aumentó directamente el poder de la armadura al máximo y disparó un rayo de energía dorada desde su pecho. —Utilde. Este rayo dorado de energía atravesó el brazo izquierdo de metal de Bucky, disparando incluso un gran agujero a través de la pared detrás de él. Bucky, que había perdido su poder, también cayó por la pared y, al mismo tiempo, Rogers rompió la cadena que tenía atrapada en su pierna y corrió rápidamente en la dirección donde cayó Bucky. Finalmente, justo cuando Bucky estaba a punto de caer al suelo, Rogers lo tomó en sus manos. En ese momento, el brazo izquierdo mecánico de Bucky había sido arrancado por el rayo de energía dorada en el pecho de Tony hace un momento, dejando solo un hombro izquierdo desnudo. En el otro extremo de su hombro, incluso se puede ver el metal rojo irregular y quemado que ha sido explotado por rayos de energía. Justo cuando Rogers aterrizó sosteniendo a Bucky en el suelo, otro rayo se disparó directamente hacia la cabeza de Bucky desde la distancia. Después de que Rogers se dio cuenta de esta situación, también puso inmediatamente su escudo redondo a su lado, refractando este rayo de energía a otros lugares. —¿Ya basta de desahogarse? —Tony, es hora de que te calmes, todavía estamos en la trampa tendida por el enemigo, ¿te has olvidado de las cubiertas de vidrio de allí? Mirando a Tony, que aterrizó no muy lejos, Rogers también habló. Después de desahogarse, Tony también se alivió del estado de ira de hace un momento y se puso un poco sobrio. En este momento, al escuchar las palabras de Rogers, también apretó los dientes y soportó con fuerza la intención asesina en su corazón, aunque realmente quería matar a Bucky así, pero Rogers definitivamente vendría a detenerlo, por lo que los dos cayeron en una fricción interna interminable, que es exactamente lo que la persona que diseñó esta situación quería ver. Al ver que Tony dejaba de moverse, Rogers continuó. —Sé que estás enojado en tu corazón, y yo sería así si fuera yo, pero ahora la situación es especial, y Bucky también es una víctima, es sólo una herramienta para ser manipulado. No permitiré que lo mates así, pero puedo prometerte que cuando salgamos de aquí, él lo hará. Ser castigado y juzgado por la ley. Al escuchar las palabras de Rogers, Tony no respondió, levantó los brazos y respiró profundamente, aún sin renunciar al ataque a Bucky. De repente, el cañón de energía en la palma de Tony volvió a sonar el sonido de la energía acumulada, y después de escuchar este sonido, Rogers también protegió de inmediato el escudo frente a él y Bucky. Cuando la energía reunida alcanzó un punto fijo, los rayos de energía esperados no se dispararon hacia Rogers y Bucky. En ese último segundo, Tony levantó el brazo y dejó que los rayos golpearan la parte superior de su cabeza en lugar de los dos opuestos. Definitivamente será sentenciado a muerte. Sonó la voz ronca de Tony. En poco tiempo, su voz se había vuelto ronca, lo que también mostraba lo doloroso y atormentado que estaba en estos pocos minutos. La verdad de la muerte de sus padres finalmente salió a la luz, pero el asesino es el mejor amigo de su compañero y quiere matar a la otra parte desesperadamente, pero tiene que considerar la situación actual, todo lo cual lo deja exhausto. Crossbones, que se escondía detrás de la ventana de cristal, también apretó los dientes con odio hacia Rogers después de ver tal cambio en la escena. Esperaba que Tony peleara con Rogers para matar a Bucky, y luego ambos fueron derrotados, lo que también facilitaría su cosecha final de vidas. Pero ahora, aunque también han luchado y han sufrido diferentes grados de daño en sus cuerpos, las heridas siguen siendo muy diferentes a las que esperaba, especialmente Rogers. Al ver que este plan no tuvo éxito, Crossbone también llevó a cabo apresuradamente su plan de respaldo. Vi que estaba tocando algo en la consola nuevamente, y con sus movimientos, una pared no muy lejos de Tony y ellos abrieron otra puerta de acero. Cuando la puerta de acero se abrió, dos figuras corpulentas y robustas se acercaron lentamente a Tony. Estas dos figuras corpulentas y robustas parecían tan entumecidas y mecánicas como Bucky cuando fueron manipuladas, y no había luz en sus ojos, como si hubieran sido extraídas de sus almas. Al ver a estas dos personas, Tony y Rogers también entendieron de inmediato que deberían haber sido almacenadas en esas cubiertas de vidrio. En cuanto a las tres tapas de cristal que Bucky todavía tenía vacías, Rogers y Tony también estimaron que los tres guerreros del invierno deberían ser los enemigos que ahora están luchando con Natasha y ellos. Bucky, que estaba apoyado contra la pared, también vio a estas dos personas en ese momento y lo vio susurrarle a Rogers. Ustedes dos solos no pueden derrotarlos, también les han inyectado un super suero y son más fuertes que yo. Se congelaron porque se rebelaron contra los investigadores y los militares aquí después de que el experimento fuera exitoso. Ahora esta situación es irracional y la mejor manera es escapar rápidamente. Sé que es un silo de misiles, por lo que la parte superior de la base se puede abrir, y su interruptor está oculto dentro de ese pilar. Solo presiónalo en esta parte superior para levantarlo, de modo que haya un lugar para escapar dijo Bucky mientras fijaba sus ojos en un pilar de piedra. Rogers siguió su mirada cuando escuchó esto, y vio que un lugar en el pilar de piedra parecía como si algo estuviera oculto. Al ver que el soldado del invierno se había parado frente a Tony y Rogers, Crossbones no pudo evitar emocionarse. Finalmente, finalmente esperé este día pensó Crossbone mientras estaba emocionado. Había estado pensando en esta imagen durante mucho tiempo, desde la caída de Hydra y su desfiguración, Rogers como hombre era una espina en su corazón. Fantaseó innumerables veces sobre tener un gran poder para dar una lección sobre el hombre que lo hizo cambiar de apariencia. Pensando en esto, Crossbones también estaba un poco incontrolable, y llegó directamente al interior de la base donde se encontraban Tony y los demás a través de la puerta lateral a su lado. Había desarrollado serias dudas sobre su fuerza después del último intento de capturar al soldado del invierno, por lo que también tomó una determinación que había dudado durante mucho tiempo después de regresar a la base. Crossbones inyectó el supersuero que quedaba del tejido de Hydra en su cuerpo, y pensó que podría derrotar a Rogers siempre que tuviera la misma aptitud física fuerte que Rogers. Después de todo, sintió que la diferencia entre él y Rogers era sólo la aptitud física, ignorando por completo que todavía había cientos de millones de puntos de experiencia que le faltaban. Al ver que Crossbones finalmente salió de la sala de control detrás, Tony no pudo evitar burlarse. Pensé que ibas a morir en ese caparazón de tortuga, pero no esperaba que tuvieras las agallas para salir. Al escuchar la burla de Tony, Crossbones sonrió con desdén y luego dijo con voz profunda. ¿Qué calificaciones tienes para reírte de mí cuando dejas ir tu odio tan fácilmente? ¿Por qué, todavía quieres sacrificar tu vida para proteger a tus enemigos? Al escuchar las palabras de Crossbones, Tony también dijo con voz gélida. No hay necesidad de usar medios tan torpes para provocarme, no he dejado ir ningún odio, seguiré calculando esta cuenta, pero ahora no quiero que personas como tú tengan una oportunidad. Al escuchar las palabras de Tony, Crossbones no hizo nada para responder, sólo agitó la mano y luego los dos soldados de invierno atacaron en dirección a Tony. En cuanto a Buki, que estaba sentado en la pared, a Crossbones no le importó mucho, después de todo, el brazo izquierdo de Buki en este momento había sido destruido por Tony, y su cuerpo también estaba marcado, no era una amenaza. Incluso si se atreviera a hacerlo él mismo, tenía una contraseña que podía controlarlo. Después de ver a los dos guerreros del invierno atacándolo constantemente, Tony también cambió de dirección en el cielo mientras disparaba cañones de energía a los dos soldados del invierno. Al ver a Tony pelear con los dos soldados del invierno, la expresión de Rogers gradualmente se volvió ansiosa. Al ver la expresión de Rogers, Crossbones también se rió suavemente. Tu oponente soy yo, capitán, y ahora soy diferente de antes. ¿Cuál es la diferencia? El tono se está haciendo más grande. Al escuchar el autoelogio de Crossbones, Rogers también respondió sin ceremonias. Solo quiere deshacerse de este payaso saltarín rápidamente y luego escapar de aquí con Buki y Tony, no solo su situación aquí es preocupante, sino que Natasha, que no ha entrado fuera de la base, también es insegura. Después de todo, todavía quedan tres guerreros del invierno, y Natasha solo tiene tres, y si calculas la fuerza promedio y la aptitud física, los guerreros del invierno deben ser más fuertes que Natasha. Al escuchar la burla de Rogers, Crossbones no dijo nada, solo corrió rápidamente hacia él. ¡Bang! El puño derecho de Crossbones, con un puño de acero, se estrelló contra el escudo de Rogers, provocando un fuerte estruendo que se extendió por toda la base subterránea. Rogers también empujó su escudo hacia adelante después de bloquear el puñetazo derecho de Crossbones, lo que lo obligó a proceder unos pasos. De hecho, se ha vuelto un poco diferente, pero es inútil, ya sea que seas tú ahora o tú antes, no hay diferencia para mí. Rogers miró fijamente a Crossbones y dijo a la ligera. Después de este contacto de puñetazo, también entendió cuál era la diferencia entre Crossbones, y parecía que usó algo para mejorar enormemente su condición física. Sin embargo, esto no afectó el resultado de la pelea, y Crossbones puede sentir que puede derrotar fácilmente a Rogers una vez que se vuelva más físico. Pero en la opinión de Rogers, aunque Crossbones se ha vuelto más físico, no hay diferencia en las habilidades de combate y la experiencia en comparación con antes. Por lo tanto, el final de la derrota de Crossbones también era esperado por Rogers, pero ahora puede ser más resistente que antes. Al ver la actitud indiferente de Rogers, el corazón de Crossbones no pudo evitar sentirse un poco enojado, soportó tanto dolor solo para poder ganar fuerza y luego pisoteó a Rogers. H.M.P.H. Veré qué tan dura es tu boca. Crossbones resopló con frialdad y luego continuó peleando con Rogers. Tengo una diferencia diferente a la de antes, ¿cómo puedo perder contra él nuevamente? Sus palabras deben ser para provocarme, para hacerme mostrar defectos. Crossbones pensó para sí mismo mientras peleaba con Rogers, no creía que hubiera mucha diferencia entre él y Rogers ahora, y la parte física que era diferente antes ya no era su defecto, y estaba lleno de confianza. Mientras peleaba con Crossbones, Rogers prestó atención a la situación del lado de Tommy, y bajo el asedio de los dos soldados del invierno, Tommy gradualmente cayó en una situación desventajosa. Después de todo, su energía es limitada y él directamente produce el máximo poder cuando se enfrenta a Debaki en este momento, por lo que ahora la energía de su armadura y la experiencia de combate no son suficientes para que pueda lidiar con dos guerreros cultidos en la batalla al mismo tiempo. Al ver que la situación general se desarrollaba gradualmente a su favor, Rogers también pensó en su corazón sobre cómo romper la situación. De repente, su luz posterior se fijó en un lugar no muy lejano y, después de ver ese lugar, también pensó por un momento en su corazón y luego tuvo un plan. Rogers luchó contra Crossbones mientras lo guiaba lentamente hacia el lugar que esperaba. Crossbones no se dio cuenta de los pequeños movimientos de Rogers, y las lesiones que ambos sufrieron el uno del otro fueron básicamente las mismas durante la pelea, lo que también hizo que su confianza en sí mismo fuera más suficiente. Finalmente, después de bloquear el puño de hierro de Crossbone con otro escudo redondo, Rogers también levantó instantáneamente su pierna derecha y pateó hacia el estómago de Crossbone. Los Crossbones que fueron tomados por sorpresa fueron repentinamente pateados hacia atrás por este ataque, y luego jadearon y se agacharon a medias en el suelo. Entonces Rogers arrojó un escudo redondo a Crossbone, solo que esta vez su escudo no parecía estar bien apuntado y voló directamente hacia la parte superior de la cabeza de Crossbone. Al ver que el escudo de Rogers en realidad fue arrojado, Crossbone también se puso de pie mientras se burlaba de él. Parece que eres realmente viejo, capitán, pero después de luchar durante tanto tiempo, tu precisión es mucho peor. Al escuchar la burla de Crossbones, Rogers también negó con la cabeza, sonrió levemente y luego le dijo en voz baja. Tal vez debería haberte dicho de antemano que tus últimas palabras no fueron nada decentes. ¿Qué? Tú, al escuchar las palabras sin cabeza de Rogers, Crossbones también se quedó un poco aturdido. Justo antes de que pudiera decir algo, pero antes de que pudiera terminar de hablar, una gran cantidad de edificios de acero cayeron repentinamente sobre su cabeza, enterrándolo debajo en un instante. Todo esto fue planeado por Rogers, quien acababa de mirar a su alrededor y notó que un edificio de acero se había aflojado por completo bajo el fuego láser de Tommy. Mientras le ve a este edificio un poco más de fuerza externa, entonces este enorme desperdicio de acero aplastará directamente las cosas de abajo en especímenes. Por lo tanto, Rogers llevó gradualmente a Crossbones a su posición esperada en el proceso de lucha, y el ataque con escudo en este momento no podía ser demasiado pobre en precisión, todo lo que hizo fue premeditado. Después de resolver Crossbones, Rogers también extendió la mano y arrojó el escudo en su mano, aplastando directamente a un soldado de invierno que estaba atacando a Tommy Stark. Tommy, que estaba luchando contra otro soldado del invierno, no dijo nada después de ver los movimientos de Rogers, pero continuó aumentando la intensidad de su ataque contra el soldado del invierno. La siguiente batalla es que Tommy y Rogers luchen solos contra un soldado del invierno. Estos dos guerreros del invierno son mucho más fuertes que los Crossbones que han sido derrotados por Rogers, después de todo, no solo tienen un físico fuerte, sino que también tienen una experiencia de combate muy rica, por lo que por un tiempo Rogers no tiene forma de resolver la batalla lo antes posible. La situación de la batalla gradualmente llegó a un punto muerto, y la energía de la armadura de Tommy estaba casi agotada, y tuvo que aumentar su poder de salida frente al soldado del invierno. De lo contrario no podría causar daño a estos dos pervertidos. Al ver a Rogers y Tommy pelear duro, Bucky, que estaba sentado paralizado por la pared, también apoyó su cuerpo con un brazo y luego se puso de pie gradualmente, y después de un breve descanso, también se relajó un poco. Bucky caminó a lo largo de la pared e intentó encontrar el pilar con el botón escondido y abrir la tapa de este silo. Después de tropezar para encontrar el pilar con el botón escondido, también agitó su puño derecho con todas sus fuerzas, y luego bang. El sonido rompió directamente la pared exterior del pilar. Clic. Aviones. Cuando se presionó el botón, la tapa sobre esta base se abrió lentamente. El viento y la nieve entraron sin ceremonias con la pesada cubierta de acero que se abrió gradualmente y, al mismo tiempo, trajeron un aire fresco perdido hace mucho tiempo a este aburrido espacio subterráneo. Al ver que Bucky había abierto la tapa, Rogers y Tommy también se dieron cuenta de que la batalla no podía prolongarse más y tenían que resolver a los dos soldados del invierno lo antes posible para escapar. De lo contrario, bajo el enredo de estos dos guerreros de invierno, no tendrían espacio ni tiempo para escapar. Pensando en esto, Tommy también aumentó su poder y bombardeó al soldado de invierno frente a él, y luego giró la cabeza para mirar a Rogers. En este momento, Rogers también sostuvo su escudo para defenderse del ataque del soldado de invierno y giró la cabeza para mirar a Tommy. Bajo contacto visual, ya habían hecho un breve intercambio de manera invisible. Vi que Rogers, que originalmente estaba resistiendo el ataque del guerrero de invierno con todas sus fuerzas, retrocedió directamente, y su retirada hizo que el guerrero de invierno que ya había usado todas sus fuerzas para estrellarse contra Rogers se abalanzara directamente. Después del salto, los pies del guerrero de invierno también ajustaron apresuradamente su ritmo, queriendo estabilizar su figura. En este momento, Tommy, que originalmente estaba luchando contra otro soldado de invierno, aumentó repentinamente su poder y luego voló frente a él en un instante. Entonces Tommy juntó las manos y emitió un rayo dorado de energía que atravesó la cabeza del soldado de invierno que estaba luchando contra Rogers. En este momento, Rogers también salió volando de su escudo al mismo tiempo, aplastando al soldado de invierno que ya había volado hacia Tommy. Con esta inteligente cooperación, Tommy y Rogers resolvieron un soldado de invierno en un instante. Justo cuando los dos estaban a punto de hacer lo mismo, y luego usar una serie de ingeniosa cooperación para resolver el soldado de invierno restante, en las ruinas del costado, las tibias cruzadas ensangrentadas de carne y sangre se arrastraron en este momento. Aunque la parte superior de su cuerpo estaba cubierta de sangre, al menos se veía muy intacta, la parte inferior de su cuerpo se había vuelto ensangrentada y borrosa, y sus piernas habían desaparecido, y sólo se podía ver una larga cadena de manchas de sangre cuando se arrastraba hacia adelante. Mientras Tommy y Roger se concentraban en la batalla, trepó hacia la entrada del pasaje en la pared y luego siguió el pasaje de regreso a la sala de control. Las tibias cruzadas ya no podían sentir dolor en este momento, y la gran cantidad de pérdida de sangre ya había hecho temblar sus manos y enfriar su cuerpo. A pesar de esto, se subió tenazmente a la silla frente a la consola y luego usó toda su fuerza para mover un joystick. Cuando se bajó el joystick, una serie de risas roncas y maníacas salió de debajo de la máscara manchada de sangre de las tibias cruzadas. Al mismo tiempo, una fría voz mecatrónica salió de la radio exterior. El programa de autodestrucción ha comenzado, ahora la cuenta regresiva es de 10 segundos. Tommy y Rogers, que estaban peleando afuera, también hundieron sus corazones cuando escucharon este repentino anuncio. Voltearon sus cabezas hacia el cristal de la sala de operaciones y vieron que Crosbonés se había quitado sus máscaras de hierro negro en este momento, y sus rostros llenos de cicatrices los miraban con una sonrisa maníaca. Capitán, aunque todavía no puedo derrotarlo, solo puede morir aquí conmigo. Los tres serán enterrados por mí, jajajaja. Después de que Crosbonés terminó de hablar, comenzó a reír desenfrenadamente, pero su risa no duró mucho antes de que se detuviera. Porque en este momento, él también había perdido el aliento de vida, solo el par de ojos que nunca se habían cerrado aún revelaban locura y frialdad, mirando a Rogers afuera. 9. 8. Al escuchar que comenzaba la cuenta regresiva, los corazones de Rogers y Tommy se hundieron cada vez más. Debido a que el loco guerrero de invierno frente a ellos todavía está enredado, todavía no pueden salir de aquí en este momento. Solo quedan unos segundos, y si no pueden salir de esta base, entonces todos serán enterrados aquí, por esa maldita hidra. En este momento, Menran no sabía que Tommy y Rogers estaban en una situación tan difícil, y hace solo 10 minutos, Xiao Baiji Mer y Hane encontraron una ubicación y enviaron una extraña señal al exterior. Esta ubicación también resulta ser el escondite del Rumlau que encontraron Xiao Baiji Mer y Hane. Originalmente, no estaban completamente seguros, pero bajo el eco mutuo de estas piezas de información, ya podían determinar que esta era la ubicación del cerebro detrás del ataque de Viena. Después de determinar la inteligencia y la información, Menran inmediatamente comenzó a actuar. Hizo un gesto con la mano y abrió una puerta espacial de color púrpura y negro en la base, y luego entró con Liu Shiui Wen. Los tres estaban a cargo de esta operación, y los restantes Peter Arrimer y Hane eran responsables de permanecer en la base. Europa, Mónaco, en un rincón remoto de una puerta espacial de color púrpura y negro se está abriendo lentamente. Después de que la puerta espacial se abrió por completo, Menran, Liu Shiui Wen también salieron de ella a su vez, y después de que todos salieron, la puerta espacial se disipó en el aire. Según el posicionamiento de inteligencia de Red Rose, la señal de ahora vino de debajo del edificio abandonado en el frente. Wen le dijo a Menran mientras miraba el edificio abandonado en la dirección noreste de la calle. Menran asintió cuando escuchó esto, y luego varias personas se acercaron silenciosa y rápidamente al edificio abandonado. Estas personas realmente están buscando un lugar, y se estima que a este lugar solo vendrán personas sin hogar, por lo que parece realmente escondido. Mientras hablaba con Wen y Liu Shiui, Menran cerró los ojos y percibió cuidadosamente esta área. Hay dos o tres personas durmiendo en el edificio abandonado, presumiblemente sin hogar, no hay un pequeño espacio subterráneo debajo del edificio y no hay mucha gente adentro. Menran presentó la situación mientras percibía. En este momento, Menran sintió que había una persona en el espacio subterráneo debajo del edificio que parecía haber percibido su percepción, y esta persona en realidad levantó la cabeza y miró hacia ellos. Aunque solo miró hacia arriba sin rumbo fijo, esto también mostró que la percepción de esta persona era muy aguda y, de hecho, detectó el poder espiritual de Menran. Sin embargo, después de sentir este poder espiritual, esta persona no se movió, no huyó ni entró en pánico, como si nada hubiera pasado. Algo interesante. Después de sentir las acciones de esta persona en la base subterránea, Menran también se interesó y sintió cada vez más curiosidad por saber quién era esta mano negra detrás de escena. Menran llegó a Liu Shiui Wen a encontrar fácilmente la entrada al centro comercial subterráneo, y luego abrió directamente varias puertas que estaban estrictamente bloqueadas al desbloquearlas físicamente. Cuando entraron por la puerta, varios guardias fuertes de la base también salieron por la puerta, tratando de evitar que siguieran adelante. Pero antes de que pudieran acercarse, Liu Shiui Wen ya habían hecho un movimiento, y en unos pocos golpes nivelaron a los pocos guardias que ya eran pocos. Superpoderes de clase B y clase C. Y también es el fortalecimiento físico más básico, no hay campanas ni silbatos. Después de sentir el aliento de estos guardias, Menran también entrecerró los ojos y murmuró. Dado que aquí hay poderes de monstruos, parece que las personas aquí también deberían ser personas relacionadas con los monstruos. Menran luego miró hacia adentro y, al mismo tiempo, un sonido magnético vino de la habitación más interna. Demonios, los he estado esperando durante mucho tiempo. Al mismo tiempo que sonaba esta voz magnética, Menran y varias personas ya habían llegado a la puerta de la habitación. Siguieron el sonido y miraron dentro de la habitación, sólo para ver a un hombre guapo con un traje blanco y de ojos de alambre dorado sentado en el sofá del interior. Sostenía un vaso en la mano y el licor Anbar tenía un gran cubito de hielo en él, suavizando el sabor del licor. ¿Quieres una bebida? El monstruo tomó un sorbo del licor frío y luego levantó la cabeza hacia Menran y dijo suavemente. Menran también siseó y se rió un par de veces después de ver los movimientos del monstruo, y luego sacudió la cabeza suavemente y dijo. Al ver este atuendo tuyo, probablemente ya sé de dónde vienes. Mir, cierto, recuerdo al controlador del monstruo antes, al hombre conocido como Tiran Mir también le gusta vestirse como tú. ¿Por qué, quieres vengar a tu ídolo ahora? Es un poco tarde. Dijo Menran mientras caminaba directamente hacia la silla al lado del monstruo y se sentaba. Al ver su actitud indiferente, era obvio que no ponía al monstruo en sus ojos. El monstruo no sintió nada después de ver el estado de Menran, sabía cuán aterradora era realmente la fuerza del hombre frente a él. Conocía la fuerza del señor Mir, y el señor Mir no era el único en la base en ese momento, había otras existencias de clases. El clase A al poder destruir a un monstruo con una fuerza tan aterradora, se puede imaginar la fuerza de Menran. Sin embargo, el monstruo se atrevió a sentarse aquí hoy sin pensar que podría seguir viviendo, de todos modos, su plan estaba casi completado. Mirando el tiempo actual, el monstruo estima que varios miembros de los Vengadores deberían haber sido resueltos por el Guerrero del Invierno. Y el Capitán América Steve. Rogers y Iron Man Tongi. Stark, los dos deberían haber tenido enormes diferencias y conflictos debido a ese asesino Bucky en este momento. Cuando estos dos hombres sean derrotados, Crossbones saldrá a cosechar los frutos de esta victoria. Además de Tongi y Rogers, que están atrapados en la base subterránea, los tres de Natasa, que están custodiando el exterior de la base, también tienen un cuidado cercano de los soldados del Invierno. Según el análisis del monstruo de la fuerza de varios de ellos, estos tres guerreros del Invierno son completamente suficientes para derrotarlos. Dividió a los Vengadores en dos partes y luego hizo planes específicos para cada uno de ellos. En cuanto a cuál de estas dos partes es Tong y Stark, qué parte son los demás, tampoco llevó a cabo un plan fijo, completamente de acuerdo con la situación en el lugar. Aunque Rumlow es estúpido, el monstruo cree que todavía puede hacerlo con una tarea tan simple. Para asegurarse de que el plan pudiera proceder sin problemas y sin problemas, el monstruo ni siquiera dudó en exponer su ubicación, y luego tomó la iniciativa de llevar a Men Ran y a los demás aquí. No necesitó retener a Men Ran y a los demás por mucho tiempo, sólo tomó unos minutos, y en esos minutos, su plan terminaría perfectamente. Cuando Men Ran volviera a sus sentidos, descubrirían que todos los Vengadores serían destruidos, y su alianza de seis estrellas debe pararse correctamente frente al escenario si quieren defender la justicia o enfrentarse a los extraterrestres, al igual que los Vengadores en el pasado. Mientras la alianza de las seis estrellas ya no esté lo suficientemente oculta y discreta como lo está ahora, entonces, naturalmente, surgirán innumerables problemas. Al final, también estarán en problemas como los Vengadores actuales, y al final, inclinarán la cabeza o serán destruidos. Pensando en esto, el monstruo también se rió suavemente, miró a los ojos de Men Ran y dijo, «Preséntate, soy un monstruo, el último sobrenatural de la organización de monstruos, el señor Mid es mi jefe y la persona que más admiro». Después de eso, se reclinó en el sofá nuevamente y luego dijo sin rodeos, «Me verás aquí hoy porque quiero vengarme de ti, de la organización y del señor Mid». Tal vez encuentres divertida mi declaración, porque no tengo ninguna calificación para amenazarte en función de tu fuerza, pero no importa, porque no estaba preparado para vivir hoy. Al escuchar las palabras del monstruo, Men Ran también se puso serio gradualmente, y la apariencia intrépida y confiada de la otra parte le hizo sentir que algo no estaba del todo bien. Ya que conocía su fuerza, porque esta persona no huyó de antemano, sino que se quedó aquí y esperó a que encontraran la puerta, y todas estas acciones anormales revelaron la extrañeza de este asunto. Pensando en esto, Men Ran no pudo quedarse quieto, se puso de pie y caminó hacia el monstruo, queriendo controlarlo directamente y leer su memoria para comprender la verdad del asunto y el propósito oculto. Al mismo tiempo, al ver que Men Ran parecía sentir que algo andaba mal, el monstruo también miró el reloj en su mano y luego se rió entre dientes y dijo, «El tiempo casi se acaba. Puede que no sepas cuánto tiempo me preparé para este momento y cuánto dolor soporté, pero no importa. Solo dije la mitad de lo que acabo de decir, no solo no quería salir vivo de aquí hoy, sino que varios de ustedes también tienen que quedarse aquí para el entierro». Al escuchar la declaración del monstruo, la mala premonición de Men Ran en su corazón se hizo más fuerte, y rápidamente dio un paso adelante y perizcó el cuello del monstruo, queriendo controlar sus movimientos. Pero lo que Men Ran no esperaba era que el monstruo no solo no se resistiera a su control, sino que directamente sujetara su brazo con firmeza. Entonces el monstruo que sujetaba su brazo, todo el cuerpo de la persona comenzó a emitir una luz roja deslumbrante, y luego se hinchó violentamente. Absorbí el poder de una docena de misiles solo por este momento, prepárate para ser enterrado por mí. En honor al señor Mir. Men Ran podía sentir la enorme energía contenida en este cuerpo, si lo dejara explotar, podría no sufrir mucho daño, pero Peter y Gwen y los civiles inocentes de este país podrían no serlo. Entonces, en el momento en que apareció la extraña apariencia del cuerpo del monstruo, inmediatamente se teletransportó al aire y ni siquiera tuvo tiempo de decirles nada de Gwen y Peter. En el momento en que Men Ran se teletransportó al cielo, Mir, que sujetaba su brazo con fuerza, también se convirtió en un gran fuego violento. Esta gran llama tiene un alcance enorme y es muy deslumbrante, y su impacto también es muy poderoso. Con un gran rugido, todo el cielo se empapó de rojo con una luz de fuego deslumbrante. Aunque la altura de la explosión está muy lejos del suelo, las personas en el suelo aún pueden sentir las secuelas del fuerte impacto en este momento. Incluso algunas de las ventanas y ventanas que no eran de buena calidad se redujeron a pedazos bajo la influencia de las secuelas de este impacto. El poder de más de una docena de misiles en realidad no es sólo una charla, lo que acaba de decir el monstruo también es mucho más conservador, si Men Ran no tiene forma de llevarlo al aire en este momento, entonces el poder de estas docenas de misiles es suficiente para hacer estallar el pequeño país de Mónaco en ruinas. Decenas de miles de personas, incluidos Gwen y Peter, perderán la vida en esta explosión. Si esto sucede, entonces, sin importar cuán discreta y oculta sea la alianza de las seis estrellas, inevitablemente se convertirá en el foco de la opinión pública mundial, y su situación será incontables veces más difícil que la de los Vengadores actuales. Estos eran los planes del monstruo y los objetivos que quería alcanzar, pero afortunadamente, Men Ran tenía la capacidad suficiente para lidiar con tal situación, por lo que no dejó que tal tragedia realmente sucediera, ni dejó que la alianza de las seis estrellas cayera en la situación desesperada que acabamos de mencionar.